...literal y ratificar de que nuestra región tiene muchas particularidades que lo hacen diferente a otras regiones de nuestro Perú. Principalmente nosotros estamos en estos últimos años dedicados a una actividad principal que es la minería. Otra actividad y esto tiene que darnos un motivo para pensar cuál debe ser el perfil de egreso de nuestros estudiantes en función a estas necesidades. Por supuesto que nuestra región también se caracteriza siempre por tener la agricultura como un elemento para poder subsistir. Así también otras actividades que no están ya actualmente siendo tan preponderantes. Por ello es necesario que en esta reunión nosotros a nivel regional tengamos que consolidar todas nuestras propuestas. Teniendo en cuenta también los resultados de aprendizaje que se han obtenido a través de las evaluaciones que se han desarrollado tanto a nivel del Ministerio de Educación como a nivel regional. En su oportunidad se les ha mostrado que tenemos dificultades y mucho más en los grados de segundo y tercer grado de primaria y en secundaria como consecuencia de la atención virtual que han recibido nuestros estudiantes en los años 2020-2021. Y eso también tenemos que hacerlo bien preciso en esta consulta porque tenemos que dar a conocer cuáles son las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes y cuál es el perfil de egreso que quisiéramos que tengan nuestros estudiantes de nuestra región. Lo mismo también tenemos que tener en cuenta que como región quechua que nos ha ubicado nuestro especialista, tenemos que fortalecer nuestra identidad cultural, sentirnos orgullosos de ser apurimeños, de hablar nuestra lengua materna. En ese sentido, como política de nuestra dirección regional, tenemos el quechua para todos, que es toda una estrategia que no solamente está entendida como el idioma, sino como la revalorización de nuestro pasado cultural, de nuestros valores culturales. En este entender, señores directores de las diferentes UGEDES, jefes y especialistas, padres de familia, estudiantes, tenemos toda una estrategia el día de hoy para poder consolidar y poder hacer llegar los resultados de esta consulta al Ministerio de Educación. Espero que así sea y este trabajo que desarrollemos tenga que ser atendido y escuchado, que no solamente sea una estadística en la cual digan que en Apurima han participado mil, mil quinientas personas y sirva solamente para validar. No quisiéramos que eso ocurra. Queremos que dentro de las consideraciones que se hagan, se tome en cuenta cada uno de los aportes de nuestros actores educativos de nuestra región Apurima. Les agradezco a cada uno de ustedes. Sé el esfuerzo que han desarrollado en trasladarse desde las diferentes UGEDES, pero con ese entusiasmo y esa voluntad de participar, creo que es digno de aplaudirles. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Vamos a dar inicio a esta consulta, cediendo la palabra a nuestro representante del Ministerio de Educación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todos los representantes del Ministerio de Educación de Apurima que a nombre de la Dirección Regional de Educación de Apurima da apertura a esta formada regional de evaluación y actualización del Curriculo Nacional de Educación Pártica. Bien, señoras y señores, a continuación vamos a invitar al Director de Educación Física y Deporte, del Ministerio de Educación, Wendel, Gustamante y Drogo, para que haga la presentación del propósito de esta jornada. Fuerte el aplauso para él, por favor. ¿Me van a disculpar, por favor, retirarme la mascarilla? Señor Director, en el área de Gestión Pedagógica, de la DRE de Abancay, señores directores de la SUGES de Abancay, directores de instituciones subjetivas, padres de familia, sociedad civil en su conjunto, yo quiero en primer lugar hacer llegar el saludo cordial, afectuoso, del señor Ministro de Educación, Roseto Serna Román. Tenemos reuniones con él, siempre los directores de línea, y él está bastante preocupado por este tema del Curriculo, porque hablar de Curriculo es hablar de todo el Perú, de toda la realidad, de todas las sangres, a nivel nacional. Entonces, su intención, del señor Ministro, es pues de que este Curriculo responda a la realidad de cada una de las regiones, que no sea impuesto del Ministerio, sino que de las regiones salga su propuesta para poder encaminar un Curriculo territorial. En tal sentido, estamos por acá para poder socializar algunas actividades que ya ustedes los han desarrollado, ya los han venido trabajando, y es muy importante. Seguro que hay muchas cosas importantísimas que ustedes ya han puesto en los documentos, en las reuniones que han tenido, y como decía el director de gestión pedagógica, que se tienen que tener en cuenta en el Ministerio de Educación. Para eso son estas reuniones, para recoger sus percepciones de cada uno de los actores de la educación, y poder ponerlo en práctica de acuerdo a lo que cada región propone. Si vamos a seguir solamente recibiendo estadísticas, pienso que no conlleva a bueno. Entonces, desde acá, por eso es que nos envían a los directores, a especialistas del Ministerio, para poder, incito, mover el trabajo, y nosotros llevar esa realidad. Y en mesas de trabajo en el Ministerio, les cuento también que ya se está trabajando con un grupo de especialistas que se han contratado en el Ministerio, para que ya esté trabajando con estos trabajos que se vienen realizando. ¿No? Entonces, quiero ser concreto para luego seguir trabajando en grupos que ya están organizados, y llegar el día de ahora a conclusiones muy importantes acerca de este documento. son las mesas regionales de trabajo para la evaluación curricular. Tu voz para una mejor escuela. La siguiente, por favor. A ver, acá quiero detenerme un poquito sobre la consulta nacional. Es una encuesta que seguro que estamos acá, todos hemos ingresado a esa encuesta, lo estoy seguro porque estamos comprometidos en este trabajo. No, es una encuesta que tiene un enlace, mire, que todos lo conocemos esto, el www.go.pe slash una mejor escuela. Cuando hemos ingresado a este enlace, se nos abren unas ventanas para ir cada uno a donde nos corresponde contestar, como padre de familia, como docente, como estudiante, como estudiante de universidad, como sociedad civil, ingresamos y contestamos ahí, vienen una serie de preguntas para ver cómo entendemos el currículo, qué queremos del currículo. Nos decía el ministro, estamos en esta actualización del currículo. Hemos escuchado que el alumno no entiende matemática, no entiende comunicación, entonces, ¿qué está pasando? La respuesta nos van a dar en las regiones. ¿Qué está pasando y qué debemos hacer para que esto mejore? No, seguro de las regiones vendrán muchas cosas y hay que hacer esto, falta esto, falta esto, hay que implementar esto y con el apoyo de todos, lograr que nuestros estudiantes entiendan y comprendan. De eso se trata la preocupación a través del Ministerio y del Ministro de Educación. Y el objetivo es recoger las percepciones y valoraciones de distintos actores de la comunidad educativa nacional en torno a la propuesta de aprendizajes del CENEP, así como sobre el proceso de su implementación. Entonces, esto es muy importante, permite la participación amplia de la comunidad educativa. Ya, por eso, hay varios actores, hay ocho grupos de actores que se vienen trabajando y cada uno de ellos tiene una concepción del currículo. El estudiante sabe que es currículo, el padre de familia también sabe que es el currículo, los docentes lo manejamos el currículo. Entonces, desde esa mirada vamos a dar nuestra opinión, cada uno de nosotros, para poder actualizar y mejorar estos documentos de mucha importancia que recoge todos los aprendizajes y el perfil del estudiante que queremos cuando finalice su educación básica regula. Entonces, ¿cómo queremos que nuestro estudiante termine la discusión básica y cómo debe ser el futuro que les ve? ¿No? La siguiente, por favor. Miren, este resultado, hay un... cada vez que ingresa cada una de las regiones se saca la estadística y vemos cómo está en el porcentaje de ingreso de esta encuesta. La meta de esta encuesta era 100.000 personas que ingresen a esta encuesta y participen de ella. Pero hasta la fecha no completamos. Empezó el 10 de mayo esta consulta. El 10 de mayo. Era para aproximadamente el 15 de junio que termina la encuesta para poder lograr con esa meta de las 100.000 personas no se logró ni al 20%. Se tenía que ampliar. Se amplió a julio. Se amplió a agosto. Y hoy termina el 18 de septiembre. Y todavía no logramos la meta. 100.000 personas. Imagínense cuántos somos. Somos millones. Pero el problema es que no ingresamos. Entonces, pero yo pienso que a través de ustedes van a hacer ver esta red. Tenemos todavía el 18 de septiembre para que puedan ingresar. Y esa data, a ver, cuando ingresan a ese enlace, dan su respuesta, envían y automáticamente llega al Ministerio de Educación para que sea tabulado. Entonces, ahí se van. tabulan la región Apurima han entrado 50.000 personas y piden esto, 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 para poder tabular y sacar las conclusiones. porque si no ingresamos a esta consulta nacional, si no participamos y decimos que no me hace caso, yo quiero que sea así la ilusión, pero no me dice que no se le van. Y si no participo, pero como cuando yo participe, porque ahí sale con nuestro nombre, ¿ya? yo participé en el currículo nuevo que se pueda implementar, hay puntos que yo sí estoy de acuerdo. Entonces, me han hecho caso mi voz. Entonces, tu voz para una mejor escuela. De eso se trata. Hay que tratar de ingresar a esta encuesta para poder... Y miren, hasta el 2 de septiembre, esto es hasta el 2 de septiembre, Apurima tenía 190 que habían ingresado la encuesta, que hace el 1.11%. ¿Ya? Pero si hablamos de docentes, al 9 de septiembre, al 9 de septiembre tenemos el 15.9% que han ingresado 111 docentes de 1.898 docentes. Entonces, nos falta un número bastante elevado de poder participar y hacer llegar mi propuesta a través de esta de tu voz para una mejor escuela. Entonces, yo les invito, por favor, yo les invito a participar y como maestros debemos comprometernos, comprometernos a participar para desde ahí decir cómo quiero que sea la educación de mis hijos en el futuro. ¿Ya? Entonces, pienso que así lo vamos a lograr y Apuriman sea una región que logre un porcentaje alto de participación. Por ejemplo, Ayacucho tiene al 2 de septiembre tenía 13.94%. Supongo, no he sacado la data de Ayacucho, pero lo quería traer de Apuriman para que estemos al guía en la data de la encuesta. Siguiente, por favor. Miren, para esto del currículo se viene haciendo en tres acciones. ¿Ya? Y ustedes ya lo conocen también. El estudio cualitativo, el estudio de interaprendizaje que se ha focalizado en instituciones educativas, regiones y las mesas regionales. El estudio cualitativo que también en instituciones focalizadas que se quiere ver cómo al docente entendemos el currículo. ¿Lo entendemos el currículo? ¿No lo entendemos el currículo? Porque cuando hemos tenido reuniones en la DGB, en la dirección de educación básica regular, ahí viendo las estadísticas no lo entiende el currículo. Sí lo entiendo de las competencias, las capacidades, los estándares, sí lo entiendo, pero no le llegan a aterrizar in situ en el aula. ¿No? Entonces, ¿cómo lo estamos entendiendo? Eso se ha focalizado en esas instituciones educativas, ¿no? Bajo esa acción. La otra acción es de interaprendizaje donde también se focalizó regiones. lo que no se puede focalizar son las mesas regionales de cada región. Eso es imposible. Por eso estamos con las 26 regiones. Pero lo otro sí, porque el currículo se focaliza y se saca estándares, ¿no es cierto? Entonces, del interaprendizaje, ¿cuál era la meta de esto? De ingresar al aula y se ha ingresado por tres días a un docente para ver cómo aplica el currículo en el aula, cómo lo entiende y cómo lo aplica el currículo. Y cuando se ha visitado la región decían, no, no, yo no quiero venir a supervisar, me van a poner nota, me van a desaprobar. Y no se trata de eso. Se trata de acompañar, de ayudar, que si lo entiende bien, lo aplica bien para visitar al docente, porque lo está entendiendo y está aplicando en favor del estudiante. Y si no lo entiende, para eso es el trabajo, para hacer que lo entienda, para hacer entender cómo puede aplicar las competencias con los estudiantes en una sesión de aprendizaje en la clase. Y de eso se ha tratado. Y cada institución que se ha visitado han salido satisfechos los docentes monitoreados, porque han salido clarificados de que su trabajo que la me venía haciendo ha estado bien en algunos, otro regular y otro lo han estado aplicando mal. Entonces, decía, recién que lo estoy entendiendo. Entonces, eso es muy importante, este trabajo que se venía haciendo. Y lo otro, pues, es y lo otro que son las mesas regionales que estamos hoy día acá. Las mesas regionales, el objetivo principal de este trabajo es recoger los aportes y recomendaciones de la población de cada región desde su diversidad, con especialistas, docentes y directivos, familias, estudiantes de educación básica y representantes de la educación civil en general a través de espacios de discusión e intercambio, de experiencias, de ideas. Entonces, de eso se trata el trabajo de ahora. Veo también, están acá estudiantes, por ejemplo, al estudiante lo valoramos muchísimo porque por ellos estamos acá y cada uno de los actores, desde la DRE, desde la UGEL, los docentes, especialistas, nuestros estudiantes es el corazón, es la vida del quehacer educativo de los maestros. Entonces, ellos seguro que tendrán aportes muy importantes desde su realidad para poder mejorar este documento de mucha importancia. Nos decía una estudiante en Cusco, estuvimos hace más o menos tres semanas en Cusco, decía, ¿sabe qué? Mi escuela de acá no me van a enseñar igual que la escuela que está en Cusco. Yo pertenezco a un distrito y no es mi realidad igual. Entendible su opinión del estudiante. Entonces, de eso es lo que se trata y la propuesta que nuestro ministro está empeñado en recoger de cada región y apuntar que cada región sea autónomo para poder elaborar un currículo regional. Ya nos explicaba el director de gestión pedagógica que ustedes han terminado ya su proyecto educativo regional. Es importante y ahí tienen que articularse con la nueva propuesta, con la actualización del currículo y llevar de la mano al progreso de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Entonces, yo quiero culminar mi presentación ante ustedes agradeciéndoles por su participación. Hay directores, especialistas que han venido cuatro, cinco, seis horas de viaje y lo hacen con la única intención de mejorar y de trabajar en favor de la educación. Yo los aplaudo ese gesto, les felicito. En la mañana ingresamos con la maestra especialista a hablar con la directora regional de educación y transmite alegría, transmite energía, transmite felicidad al director. Dice, yo estoy comprometido con mis maestros, voy a trabajar ahí, voy a estar ahí y que el liderazgo empiece de la directora y va a transmitir energía a ustedes. Muchas gracias por venir, muchas gracias por trabajar y mejorar el currículo y sé que su voz va a ser escuchada para mejorar y actualizar el currículo nacional. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Wilder Gustamante Hidrobo, director de Educación Física y Deporte del Ministerio de Educación. Bien, señoras y señores, bienvenidos a todos ustedes nuevamente. Están aquí desde las diferentes UGELS, las ocho UGELS de la DRE Apurima, directores de UGELS, especialistas, jefes de AGP, docentes, padres de familia, estudiantes, así como también la sociedad civil de cada una de las mujeres correspondientes. Seguidamente, señoras y señores, vamos a escuchar las precisiones, las orientaciones sobre el trabajo de grupos que se va a realizar el día de hoy. Y esto lo va a hacer la especialista teórica de la Dirección de Educación Secundaria del Ministerio de Educación, Liliana Silva Guayana. ¿Para qué pido aplausos fuertes? Buenos días a todos ustedes, director de la DEPIR, director de AGP, de la DRE de Apurima. Que van a ustedes muy buenos días. En realidad, el día de hoy vamos a cerrar un proceso ya iniciado ya desde el primero de septiembre. Pero para poder iniciar este proceso el primero de septiembre ya se había estado realizando coordinaciones con el director Mónica Sánchez mucho más antes. Para que justamente el día de hoy podamos terminar en socializar, en dar esta síntesis de cómo ustedes han ido recogiendo en estas mesas de trabajo. El primer momento, el gran momento que se ha dado con ustedes ha sido justamente en estas mesas virtuales a nivel de cada una de las mujeres. Han habido dos mujeres como Abangal y de Chincheros que lo han hecho de manera presencial. Ven su realidad. Entonces, han aplicado sus estrategias, han elaborado su gran trabajo y bienvenido por ello. El día de hoy nosotros ya nos encontramos en esta actividad donde se concluyen todos ustedes desde estas actividades propias desde sus mujeres. Entonces, el día de hoy van a realizar ustedes este trabajo por sus mujeres. Entonces, ya con los especialistas ya nos hemos organizado donde cada grupo de actor educativo, por ejemplo, tenemos los docentes de un representante de cada una de las mujeres van a formar un grupo. Solamente ser el grupo de docentes de todas las mujeres y va a estar a cargo de uno de los especialistas en este caso de Rosa Elizabeth Mantilla Villar. Con ella se van a dirigir a este espacio para que puedan realizar esta consulta. Entonces, cada uno de ustedes que han venido y han hecho el gran esfuerzo de participar el día de hoy con nosotros van a estar seleccionados con estos grupos. Hay algunos grupos que nos han indicado que no participan porque no son un candidato pero ya hay un especialista que se va a encargar de ir sistematizando esta información. Entonces, necesitamos ya seguramente los especialistas han estado conversando con los grupos a los cuales van a tener el acceso de este trabajo el día de hoy donde necesitamos esta ficha de trabajo de manera grupal que han venido cada uno de ustedes. Entonces, con este insumo importante que ustedes ya lo han desarrollado a nivel de sus ujeles hoy día de acá lo vamos a consolidar. El siguiente, por favor. Bien, entonces el día de hoy nos encontramos en esta gran sala donde ya hemos escuchado la presentación de cada uno de nosotros. La segunda parte es retirarnos a las salas de trabajo y de acuerdo a estos grupos de trabajo donde los especialistas que nos acompañan el día de hoy asignados a mirar este trabajo de manera por actor educativo van a tener un tiempo aproximado. Yo sé que los tiempos avanzan muy rápido. Habíamos asignado cierto espacio pero probablemente vamos a manejar estos tiempos de hora y media para que ustedes en esta dinámica grupal de actor educativo puedan ir consolidando esta información en un acta. Esta acta se le va a hacer llegar el especialista destacado de su grupo. Luego de este tiempo de hora, hora y media ustedes van a retornar nuevamente a este espacio y un representante por actor educativo vendrá y nos leerá su acta de acuerdo a esta consolidación de información que estas ocho actas que el día de hoy nos entreguen va a ser la información básica y elemental que se ha ido desarrollando y que recogemos nosotros para poder sistematizar la información con los propios especialistas. Entonces, luego de ese tiempo ya nosotros retornamos nuevamente. Bueno, ya en este momento ya pasaríamos este director de repente hay alguna precisión más que hacer nos retiraríamos con los especialistas a estos grupos de trabajo porque ahora sí nos ponemos en acción estimados especialistas directores de mujeres actores educativos para poder realizar este trabajo el día de hoy de manera presencial. Eso sería todo. Muchas gracias. Bien, la profesora Yeri Casanca Robles especialista de la que son los temas de la educación de Polima también va a dar más precisiones y ya a disponerse a los trabajos grupales. Muy buenos días con cada uno de los presentes autoridades del ministerio profesor Moisés director de gestión pedagógica directores de UG jefes de IGP especialistas docentes padres de familia estudiantes y cada uno de ustedes que están congregados la verdad es muy pero muy emocionante ver a los jóvenes y escucharles su voz el día de hoy pues de razón a ellos se realiza esta consulta. Solamente algo pequeñito nada más. Tenemos cinco mesas de trabajo. La primera mesa de trabajo se va a quedar en este auditorio. Está conformado por los directores de UGED los jefes de IGP los directores de instituciones educativas y en este caso los coordinadores moderadores van a ser la profesora Elizabeth con imágenes de alegría y la profesora Marina Lagos a él. La mesa número dos es la mesa de especialistas se van a ubicarse en el aula número nueve que está saliendo al pasadizo de frente aula número nueve va a estar en este caso coordinado por el profesor Raúl Callagua Ramírez la mesa número tres está también en el aula número ocho corresponde a la mesa de padres de familia y está coordinada por la profesora Vilma Carvajal y el profesor Ernesto Robles Marquez. La mesa número cuatro es la de docentes está en el aula número catorce que es también saliendo del auditorio al frente se encuentra al frente y está coordinado por la profesora Rosa Martí Arillard y la mesa número cinco es la mesa de estudiantes nos encontramos en el aula número quince y van a estar con mi persona. Entonces terminando el evento terminando esta primera parte los especialistas están al fondo y los vamos a ubicar al aula que nos corresponde serían todas las decisiones. Tenemos mencionado una hora y media no once y cuarto volvemos a las once y cuarto todos en el auditorio grande. Gracias. Bien, muchas gracias y muchas gracias a las comunidades del Ministerio de Educación y de la Dirección Regional de Educación de la Puebla. Ahora sí nos distribuimos a las mesas con los pendientes ya saben ya las especialistas responsables también a qué muchas gracias Buenas tardes a la mesa y a todos los actores educativos de la región jacurí. El aporte que voy a leer es del grupo de los directivos de unidad de subeducativa local directores y subdirector de la escuela y de gestión pedagógica. Hemos consensuado los aportes de las diferentes provincias que han trabajado con la ley de los frugeles y tenemos lo siguiente Si pensamos en un estudiante ideal egresado de la educación básica teniendo en mente sus expectativas y el contexto actual ¿qué características tendría un estudiante que egresa de la educación básica debe ser positivo que tenga claro el logro de sus metas y objetivos? que gestionen o regulen sus emociones desarrollen una autoestima alta que se consideren personas únicas y emocionalmente sanas que sean capaces de tomar decisiones acertadas para lograr su proyecto de vida y de resolver los problemas del mundo actual que practiquen la democracia y los valores que sean capaces de tomar decisiones estudiantes competentes en la sociedad que logren los 11 aprendizajes del perfil de egres un egresado de educación básica debe estar formado para responder a un mundo globalizado pueda continuar con sus estudios superiores y en cualquier universidad del mundo o instituto superior tener las competencias tecnológicas y buscar la autonomía para que siga aprendiendo desarrollar las habilidades blanca una apostamos por un estudiante multilingüe de acuerdo a las oportunidades como el inglés y otras lenguas en el marco de la globalización desarrollando su lengua materna estudiantes empáticos y solitarios con su familia y la sociedad el estudiante desarrolla su identidad practicando la interculturalidad y el medio ambiente con pensamiento crítico y reflexivo una ciudadanía activa para la toma de decisiones desarrolle también desarrolle un estudiante egresado ahí no desarrolle un estudiante egresado de la educación básica debe ser debe ser una persona autónoma que respete los valores para un buen vivir que conozca la diversidad cultural dominio de la tecnología de información y comunicación y que cuente la importancia del medio ambiente un estudiante completo íntegro con todas las habilidades socioemocionales bien desarrolladas siendo responsable y parte de su contexto capaz de crear solucionar investigar difundir planificar cuidar con actividades sostenibles al medio ambiente en el trabajo en el trabajo en la sociedad en el conocimiento como persona poner en práctica de manera proactiva en este escenario actual debe poner en práctica todas sus habilidades cognitivas así alcanzar buenos resultados a la pregunta ¿cuáles son los aprendizajes indispensables que consideras deben desarrollar los estudiantes en la escuela? respondemos el estudiante se reconozca como persona valiosa e importante dentro de la sociedad practique los valores reconozca que tiene derechos pero que también tiene deberes valores de su cultura que viva en armonía con las personas naturaleza y sus costumbres de vida desarrolle sus capacidades emocionales el conocimiento y cuidado del cuerpo emocional y físico aplicando la neurociencia aprender a convivir convivir armoniosamente con el medio ambiente uso sostenible y sustentable de los recursos naturales haciendo uso de la legislación ambiental la importancia de vivir en familia y comunidad respetando las costumbres y el medio ambiente la gestión de emociones como aprendizaje específico los estudiantes en cada ciclo o nivel deben lograr las competencias de cada área la inteligencia emocional promover una conciencia ambiental en relación con la pachamama y la espiritualidad andina con enfoque del buen vivir con conocimientos para afrontar situaciones diversas proactivas seguros capaces de resolver sus problemas y construir conocimientos respetuosos con sus derechos y deberes con cultura del ahorro emprendimiento emprendimiento y patentadores cuestionador de su realidad socioeconómica política cultural con un fin propositivo conocimiento información técnica condición empresarial dominio dominio en uso de las ticas e investigadores sigan por favor aportes del bloque 2 con relación a la pregunta anterior los estudiantes que ingresan hoy en la escuela básica han desarrollado esos aprendizajes o cuentan con esas características la respuesta fue no si respondió que no ¿cuál es que falta desarrollar? respondemos ¿no? el aspecto emocional el aspecto de las manualidades y las carreras técnicas mínimas para enfrentar las exigencias laborales de la región y otros el aspecto personal del estudiante la práctica de valores manejo de estrategias de la competencia de gestión autónoma y el uso de la tecnología de información y comunicación desde el nivel inicial hasta la culminación de la educación básica aprender a convivir con su entorno aprendizajes básicos de participación ciudadana desde el nivel inicial hasta concluir la educación básica orientar a la formación de una sociedad con economía de los estudiantes desvinculando de la heteronomía desarrollo de competencias de productividad según los espacios territoriales agrícola pesquero ganadero etcétera desarrollo de todas las áreas de aprendizaje con énfasis en la espiritualidad el aporte del bloque 3 que se requiere cambiar ajustar o mejorar el currículo nacional de la educación básica para que los estudiantes desarrollen los aprendizajes indispensables para la vida la respuesta implementar en las instituciones educativas aulas talleres aulas talleres que los estudiantes cuenten con laboratorios para fomentar la investigación la ciencia y la tecnología e implementar el deporte en sus diferentes ciclos y niveles de nivel primario así como se da en el tratamiento del idioma inglés mejorar el enfoque intercultural multilingüe manejo de los cinco enfoques intercultural bilingües el buen vivir con la naturaleza implementar la educación familiar el currículo sea más explícito se enfatice en la planificación y evaluación explicitar más el desarrollo de contenidos de las áreas que se desarrollan orientar la diversificación del currículo realizar el diagnóstico de los estudiantes para lograr el perfil de ingreso de los estudiantes desarrollo del pensamiento computacional dentro de un dentro de un marco ético los enfoques sean actualizados y priorizados de acuerdo a las demandas y necesidades el enfoque psicologista biocéntrico avance por favor ¿qué se requiere cambiar ajustar o mejorar en su proceso de implementación para que los estudiantes desarrollen estos aprendizajes? se debe agregar en su medio ambiente o reajustar las competencias transversales de las TIC y autonomía se deben ajustar algunos aspectos en el proceso de implementación de los valores agregar las habilidades socioemocionales implementación de infraestructura con sustento en el desarrollo de competencias productivas e industriales y deportivas vidas deportivas vamos aporte del bloque 4 ¿cómo imaginas la institución educativa de la educación básica de la educación básica regular educación básica especial y educación básica alternativa para que los estudiantes desarrollen aprendizajes de calidad que les sirva para la vida contar con un local propio ofrecer o brindar un espacio seguro con condiciones físicas adecuadas implementación adecuada contar con locales propios exclusivos que tengan espacios adecuados para estudiantes de educación básica alternativa considerando que muchas instituciones educativas de los diferentes niveles inicial primaria secundaria están en locales inadecuados en locales alquilados eso es lo que se ha consensuado locales con diferentes aulas de talleres que desarrollen habilidades productivas artísticas psicomotoras y de recreación con directivos docentes personal administrativo y estudiantes emocionalmente saludables con espacios verdes patios amplios equipados con herramientas tecnológicas al alcance del docente y los estudiantes aulas talleres que deben existir en toda institución educativa para desarrollar manualidades y en secundaria carreras técnicas reiterativamente carreras técnicas escuelas de educación especial que atienda especialmente a los estudiantes con necesidades especiales aprovechar las actividades socioculturales de su entorno implementar los juegos tradicionales y el deporte fortalecer en los valores en los diferentes niveles de estudio educación con enfoque humanista y saludable docentes itinerantes para atender educación básica especial las instituciones cuenten con espacios adecuados con materiales y recursos necesarios ¿qué características debería tener la educación básica en el Perú? el sistema educativo para cumplir con estas expectativas no recargar con la cantidad de estudiantes 20 estudiantes por aula las características de resolución de problemas la creatividad investigadores autonomía etcétera humanista atender la diversidad en el término amplio debe ser inclusiva debe ser certificadora cambiar estrategia atender de manera integral centrado en personas familia socioemocional cuidado del medio ambiente y recursos debe ser concertadora y debe ser acogedora desarrollo del trabajo cooperativo y colaborativo mejorar la actividad física propuestas de tres preguntas de la región apurina uno para responder a las necesidades y demandas regionales qué aspectos se deben fortalecer o incrementar en la formación de los estudiantes perfiles competencias enfoques TOE y emprendimiento desarrollar las habilidades socioemocionales la interculturalidad emprendimiento tutoría enfatizar en el proyecto de vida formación de estudiantes bilingües de cuna se tome en cuenta el enfoque territorial participación activa y colaborativa de los padres de familia en el aprendizaje de sus hijos la segunda pregunta como propuesta regional ¿cómo implementar el enfoque del buen vivir desde el currículo para el desarrollo de la identidad regional de los estudiantes respecto por la persona la familia y la sociedad donde se les envuelve escuela de padres un buen trato entre los miembros de la comunidad educativa promover una conciencia sobre el respeto de la identidad cultural en las instituciones educativas debemos desarrollar un enfoque territorial debemos identificar las potencialidades la agricultura la cultura el turismo que responda a los lineamientos regionales implementar el enfoque del buen vivir alguien causa interacción hombre naturaleza cosmos de manera respetuosa tomando como paradigma la cosmovisión andina rescatar los fuegos tradicionales el tercer aporte ¿qué aprendizaje deberán tener los estudiantes para aprovechar los recursos naturales de una región de manera sostenible respeto por la naturaleza y cuidado de los recursos regionales y hacer uso adecuado de acuerdo a sus necesidades promover el cuidado y uso racional de los recursos naturales con un pensamiento de desarrollo sostenible y equilibrado realizar campañas de reforestación capitalización de los saberes ancestrales uso y manejo del calendario comunal en la gestión de los aprendizajes promover una cultura alimentaria saludable con los productos que produce nuestra región investigar conocimientos ancestrales muchas gracias buenas tardes seguidamente tenemos bueno agradecer también la participación de los directores en representación de los directores ahora vamos a ver a la mesa regional número 2 su representante de los especialistas en educación por favor requerimos bueno estamos anunciando en la mesa regional número 2 que se han trabajado especialistas los especialistas su representante por favor entre tanto tenemos un comercial es muy comercial de último momento se comunican los directores de UGEL que hoy día a las 3 de la tarde tienen una reunión en el despacho directoral para tratar asuntos de los juegos deportivos regionales asimismo a las 3 y 30 tendrá una reunión en el auditorio de la DRE para escuchar la presentación de la editorial San Marcos y agradecer su presencia esta tarde y si no está todavía el grupo número 2 especialistas pues podemos pasar a la mesa número 3 la mesa número 3 pues al representante de padres de familia si ya está listo es probable si ya está que se está desplazando muchas gracias en todo paso si podríamos proyectar de padres de familia buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes con todos los presentes mi nombre es Magdalena Eugenio estoy en representación de los padres de familia mi cargo hoy en día soy psicóloga creo que también hemos podido dialogar un poquito más y aportar un poquito más a lo que ya los papás habían evaluado en la reunión anterior la primera pregunta que nos plantea es si pensamos en un estudiante ideal egresado de la educación básica teniendo en mente sus expectativas y también el contexto actual qué características tendría hemos llegado a concluir que el estudiante debe ser investigador e innovador para un mundo competitivo estudiantes responsables perseverantes educados también respetuosos deben estar preparados para ingresar a la universidad y preparación técnica saber desenvolverse en el campo laboral y social tener conocimiento de economía y de ciencias políticas el estudiante debe tener pensamiento crítico ser asertivo también participativo con valores de solidaridad respeto honestidad colaboración a su vez disciplinados y con principios y morales aquellos ciudadanos que estamos formando también deben estar preparados para poder resolver problemas de la sociedad y los retos de la vida futura que demuestren respeto a su entorno valoren los recursos naturales y aprendan a utilizarlos de manera sostenible que sepan expresar sus emociones y gestionar de manera adecuada con identidad cultural el estudiante debe interactuar adecuadamente en los sistemas digitales también desarrollar habilidades para poder aprender a aprender de manera permanente el estudiante con dominio de lengua de manejar la materna la segunda lengua y a su vez también lenguas extranjeras además de ello adicionarle que el estudiante debe ser estable emocionalmente para poder adaptarse a la sociedad ¿cuáles son los aprendizajes indispensables que consideran deben desarrollar los estudiantes en la escuela? que reciban una enseñanza técnica economía finanzas política social y empleen la tecnología como medio de formación empleando la codificación y lenguaje de programación que convivan en armonía en la sociedad y la naturaleza para enfrentar la crisis del cambio climático y la valoración de alimentos nutritivos que simplemente también la investigación la innovación y la creatividad para el aprendizaje por descubrimiento u autónomos una educación también para poder resolver problemas de la vida diaria y de la comunidad que son es un constante de ellos el conocimiento de la variedad local regional nacional las costumbres ancestrales la lengua los juegos tradicionales ritualidades entre otros que practiquen valores sociales respetando la cultura que se formen como personas libres críticas y analíticas que desarrollen competencias comunicativas la inteligencia emocional y la nanotecnología a través del uso de la tecnología estética estudiantes que desarrollan habilidades para aprender a aprender conocer hacer ser y convivir además de ahí una educación que fomente el civismo en el bloque 2 con relación a la pregunta anterior si pensamos si pensamos en un estudiante ideal ingresado de la educación básica teniendo en mente sus expectativas y el contexto actual los estudiantes que egresan hoy en la educación básica han desarrollado sus aprendizajes o cuentan con esas características porque la mayoría dice que no ¿cuáles les falta desarrollar hoy en día? practicar valores personales sociales religiosos y principios morales para el buen vivir el conocimiento sobre economía política y desarrollo social tampoco tienen hábitos de lectura asumir también responsabilidades en el hogar en la sociedad y en el colegio la identidad cultural también para que entiendan los problemas de su comunidad y se comprometan con la solución de ellos a su vez practicar la cultura digital igualdad de oportunidades también priorizar materiales educativos y alimentación en las instituciones educativas constantes para mejorar los aprendizajes que cuenten con laboratorios de ciencia y tecnología para promover la investigación ambientes de lectura y teatro también que cuenten con patios de juego techados y seguros para la mejor comodidad de desarrollo de los estudiantes a su vez que el director auxiliar y docentes estén más comunicados con los estudiantes y también los padres de la familia el director y los docentes deben ser comprensivos como un padre para que los estudiantes puedan implementar la educación también la debilitar para garantizar la disciplina y traten a los estudiantes con algo docentes éticos atentos a las necesidades afectivas y emocionales de los estudiantes y sean ejemplos a seguir al igual que la familia también docentes que puedan enseñar a los estudiantes la cultura digital y uso responsable de las redes sociales que todos los colegios sean de alto rendimiento sin discriminación y con subvención también trabajar de manera articulada con todas las instituciones a su vez implementar proyectos de ser la identidad cultural de los estudiantes e implementar espacios donde los estudiantes puedan demostrar sus habilidades y talentos artísticos académicos y deportivos que todos los colegios tengan opciones técnicas y promuevan la práctica de talleres de diversas opciones tanto como música producción de vestido alimentos entre otros fomentar espacios significativos que viabilicen el desarrollo socioemocional el buen trato dentro de la escuela actividades deportivas culturales que permitan la socialización para enfrentar los problemas con pandemia de las instituciones a su vez recuperar los saberes ancestrales de la región acurima los estudiantes tengan dominio del castellano el lengua originaria y el inglés u otro idioma adicional fortalecer el liderazgo el emprendimiento y revalorar su identidad regional de los estudiantes debes saber respetar a los padres a sus compañeros y también a los docentes en instituciones educativas se debe promover estrategias de buena convivencia involucrar a los padres de familia en el aprendizaje y práctica de valores de los estudiantes y mantener el trabajo colaborativo el Aini y Minca sensibilizar a los padres de familia sobre la importancia de vivir en familia no dejar al cuidado de hermanos o terceros a sus hijos la práctica reflexiva de los aprendizajes de nuestros antepasados como la Masúa en la Mayubia en la Maquella a su vez fortalecer la identidad valorando las sabidurías ancestrales a través del diálogo de saberes respecto a la Pachamama considerando un ser vivo con el aporte de los sabios de la comunidad finalmente ¿qué aprendizaje deberán tener los estudiantes para aprovechar los recursos naturales de la región de manera sostenible? el conocimiento de nuestros recursos naturales y culturales y orientación básica para promover el estudio de profesiones afines a la atención a las demandas laborales el promover el desarrollo de proyectos de innovación y producción el uso adecuado del agua a la minería sostenible que cuide el ambiente y la salud la alimentación saludable la agricultura y la ganadería relacionados a la explotación responsable de nuestros recursos a su vez también para finalizar la implementación e incorporación de cursos de panadería pastelería carpintería para los estudiantes que salgan de secundaria como módulos de aprendizaje y finalmente fortalecer la inteligencia financiera para el emprendimiento empresarial como la conciencia ambiental para cuidar y proteger nuestra naturaleza para una convivencia equilibrada eso es todo muchísimas gracias muchas gracias ha sido el grupo la mesa de trabajo número 3 de padres de familia seguidamente vamos a llamar a la mesa regional número 4 su representante por favor de docentes de docentes ya está que aquí estamos para aproximar muchas gracias ya está listo y en todo caso pues el de docentes vamos a tener aquí bueno muy buenos días señores autoridades del ministerio y regional directores de cada UGEL especialistas directores de institución colegas docentes de diferentes niveles y así también queridos estudiantes en esta oportunidad voy a vertir nuestro grupo número 4 quien habla es María del Pilar Reyes Turpo docente que representa la UGEL de Cotabambas la primera pregunta es si pensamos en estudiante ideal egresado de la educación básica teniendo en mente sus expectativas y el contexto actual qué características tendría investigador creativo propositivo analítico y con pensamiento crítico la siguiente con habilidades socioemocionales e inteligencias múltiples estudiantes emprendedores con formación ética acorde a la demanda laboral con responsabilidad social que practican una vida saludable y de protección del medio ambiente estudiantes que se identifiquen con su cultura y su lengua que conozcan su historia y los aportes al conocimiento estudiantes competentes de tal manera que puedan desenvolverse de manera poquito lo pueden subir eso es su material y los aportes y los aportes ¿Qué características tendría? Las características que debe tener un egresado de educación básica son estudiantes que valoren la diversidad cultural de su entorno con firme identidad cultural basada en hay y causa y o buena convivencia para la Pachamama o madre naturaleza y sus habitantes, el hombre y los otros seres que viva y respete la democracia practicando principios, valores morales y éticos que desarrollen habilidades sociales y emocionales como la autoestima, empático, flexible, proactivo y democráticos también investigadores que estén a la vanguardia de los desafíos y que resuelvan diversos problemas cotidianos y de su entorno de manera creativa y autónoma también crítico y reflexivos con predisposición a la mejora continua como persona y en sus aprendizajes con conciencia ambiental y ciudadana que promueva el desarrollo sostenible que viva su sexualidad responsablemente estableciendo vínculos afectivos saludables que sea competente formando para afrontar los retos y desafíos de la globalización estudiantes líderes con valores, principios éticos, morales y cívicos estudiantes con habilidades tecnológicas capaces de desarrollar emprendimientos individuales o colectivos ¿Cuáles son los aprendizajes indispensables que consideras deben desarrollar los estudiantes en la escuela? Los aprendizajes que deben desarrollar los estudiantes son habilidades comunicativas, comunicación asertiva y afectiva vida saludable integral y razonamiento matemático involucrados dentro de las tecnologías educativas y capaces de evaluarse a sí mismo y construcción del conocimiento competencias tecnológicas que permitan el dominio adecuado de diversos recursos tecnológicos necesarios para resolver situaciones problemáticas y como recursos para el aprendizaje continuo habilidades socioemocionales que ayuden al desarrollo personal una buena convivencia con sus pares y resolver conflictos de manera efectiva efectiva, perdón habilidades ciudadanas que permitan el involucramiento en las necesidades y demandas de la sociedad que conozcan sus derechos y cumplan sus responsabilidades conciencia ambiental que permitan la protección y mejoramiento del ambiente de manera sostenida habilidades investigadores y actitudes de indagación habilidades de resolución de problemas matemáticos estrategias de aprendizaje gestión de la educación financiera uso responsable de las herramientas digitales desarrollo del aprendizaje autónomo conocimientos sobre filosofía, economía, historia, ética, finanzas, identidad, nutrición, deporte y salud, libertad religiosa trabajos técnicos con opción laboral que les permita insertarse en el mundo laboral previa implementación de las instituciones educativas aprendizajes que ayuden a fortalecer nuestra lengua y cultura crear proyectos de emprendimiento partiendo de los recursos naturales y productivos de su comunidad implementación de otros idiomas como el inglés, runasime y otros desde la infancia investigación e innovación el aporte número 2 con relación a la pregunta anterior los estudiantes que egresan hoy en la educación básica han desarrollado esos aprendizajes o cuentan con esas características los docentes encuestados manifiestan en un 26% que si desarrollan aprendizajes y que cuentan con las características mencionadas los estudiantes egresados no han desarrollado aprendizajes faltando desarrollar los siguientes la capacidad reflexiva crítica y autonomía para resolver los problemas en general la capacidad para tomar decisiones de manera oportuna y efectiva y comunicación asertiva práctica de valores morales y éticos conciencia ambiental y ciudadana identidad cultural y respeto a la diversidad competencias tecnológicas competencias comunicativas uso y manejo adecuado de las TIC desarrollar procesos autónomos de aprendizaje gestión de la educación financiera desarrollo de la resiliencia estrategias de aprendizaje competencias comunicativas tratan desarrollar las habilidades de psicomotricidad habilidades sociales y emocionales en el bloque 3 que se requiere cambiar ajustar o manejar el currículo además de la infraestructura para que los estudiantes desarrollen esos aprendizajes indispensables para la vida se requiere cambiar ajustar o mejorar en la escuela además de la infraestructura para que los estudiantes desarrollen esos aprendizajes indispensables para la vida contar con un currículo contextualizado en base a nuestra realidad no copia de otros países que rescaten los costumbres idiosincrasias interculturalidad de nuestras zonas se deben reevaluar las competencias propuestas en el área de matemáticas ciencia y tecnología y personal social para que todas estas áreas para que todas estas estén realmente bajo el enfoque por competencias y esté claro las capacidades en concordancia con los procesos didácticos mayor precisión y énfasis para el desarrollo de la interculturalidad cuidado del medio ambiente la educación en valores facilitar los procesos para la diversificación del CENER de acuerdo a las políticas locales y regionales precisar el desarrollo de las competencias tecnológicas y las orientaciones para el desarrollo docente para trabajar estas competencias implementar laboratorios y los recursos necesarios en las instituciones educativas para una educación concordante a los nuevos desafíos de la sociedad actual garantizar que la comunidad educativa comprenda el CENER e implemente el bajo acompañamiento de los especialistas actualización permanente en el manejo disciplinar y pedagógico del equipo directivo y docentes promover la articulación del CENER con el currículo de educación superior precisiones en las competencias capacidades estándares de aprendizaje desempeño y contenidos incluir las competencias de ética trabajo productivo educación financiera reforzar la innovación en el currículo y aprendizaje estándares de aprendizaje tomando en cuenta los ciclos y grados desarrollo de habilidades sociales potenciar el espíritu crítico y el carácter emprendedor incluir las áreas de filosofía economía historia del Perú geografía ciencias naturales física biología química de manera independiente para estar articulado con el ingreso a las universidades fortalecer la identidad en los diferentes aspectos para mitigar la alienación educación financiera y emprendimiento para que las familias puedan crear sus proyectos de emprendimiento ser autónomos y sobre todo administrar mejor sus ingresos para un mejor estatus familiar que se requiere cambiar ajustar o mejorar que su proceso de implementación para que los estudiantes desarrollen esos aprendizajes talleres de fortalecimiento para el empoderamiento del CENER que permita la formación continua de los docentes acompañamiento en el proceso de implementación del CENER aportar los recursos y materiales de manera oportuna para su uso y manejo adecuado talleres con padres de familia para informar sobre el enfoque del currículo el aporte del bloque cuatro ¿cómo imagina la escuela educación básica regular inicial primaria y secundaria educación básica especial y educación básica alternativa para que los estudiantes desarrollen aprendizajes de calidad que les sirvan para la vida nosotros aportamos una escuela con infraestructura moderna y equipado con avances tecnológicos y científicos laboratorios implementados instituciones educativas digitalizadas con pizarras inteligentes docentes capacitados autoridades y padres de familia involucrados en el aprendizaje de sus hijos talleres de robótica talleres y capacitaciones de las TIC instituciones educativas docentes inclusivos con juegos creativos con espacios seguros infraestructura con infraestructuras adecuadas propias con talleres tecnológicas implementadas bibliotecas implementadas una escuela democrática ecológica y acogedora que fomente principios y valores que gestione en los estudiantes aprendizajes de manera crítica reflexiva creativa y autónoma una escuela con adecuada infraestructura y equipamiento docentes que se actualizan permanentemente con manejo disciplinar y pedagógico agentes de la comunidad educativa emocionalmente saludables docentes y equipos directivos con actitudes positivas frente al cambio identificados con su profesión docentes y directivos con habilidades para el trabajo cooperativo y aprendizaje autónomo y permanente docentes con habilidades para la planificación curricular y la dirección de los aprendizajes padres de familias comprometidos y responsables en la educación de sus hijos directores que sean líderes pedagógicos con competencias pedagógicas y de gestión una escuela donde practique el respeto y relaciones humanas positivas insertar una educación híbrida para promover buenos lectores capaces de construir su desempeño estudiantes capaces de trabajar en equipo que la comunidad educativa se desenvuelva con espíritu crítico y el carácter emprendedor directivos maestros y estudiantes capaces de autorregular sus emociones para una buena interrelación personal directivos maestros y estudiantes resuelven situaciones cotidianas buscando información investigando y planteándose interrogantes una institución bien implementada con docentes bien capacitados herramientas tecnológicas bien implementadas espacios acogedores y seguros con psicólogos y otros con materiales educativos para todas las áreas y o competencias orientaciones precisas para el desarrollo pertinente de la educación básica alternativa y de la educación básica especial según el enfoque de aprendizaje por competencias aulas de virtuales para diferentes áreas talleres para la educación de la vida como cocina computación agricultura familiar y emprendimiento con mejor infraestructura implementado con recursos tecnológicos que permitan una mejor interacción entre estudiantes y docentes docentes permanentemente capacitados implementando con bibliotecas virtuales o digitales aulas multiusos laboratorios espacios para diversas disciplinas infraestructuras que correspondan al contexto de acuerdo al clima retorno de las áreas de filosofía instrucción premilitar ¿qué características debería tener la educación básica en el Perú el sistema educativo para cumplir con estas expectativas? las instituciones educativas con infraestructuras equipadas talleres laboratorios aulas de psicomotricidad polideportivos aulas de innovación de acuerdo a cada nivel o modalidad implementación y equipamiento de los talleres diversos para desarrollar habilidades como música pintura danza y etcétera bibliotecas implementadas con contextos actualizados de acuerdo a nivel y modalidad tres para responder a las necesidades y demandas regionales ¿qué aspectos se deben fortalecer o incrementar en la formación de los estudiantes? la mayoría de los docentes manifiestan que es muy necesario fortalecer en los estudiantes los valores éticos como honestidad respeto tolerancia y empatía las competencias en comunicación resolución de problemas cuidado y conservación del medio ambiente buscando ea y en casua desarrollar autonomía y manejo de las clics y comunicación asertiva enfoques según la realidad regional como la minería perfiles centrados en el desarrollo de valores fortalecer la identidad cultural práctica de vida activa y saludable gestión de proyectos de emprendimiento gestiona aprendizajes de manera autónoma tutoría violencia intrafamiliar emprendimiento implementar proyectos de emprendimiento utilizando los recursos de la zona fomentar el hábito de la lectura emprendimiento fortalecer a los padres de familia y comunidad con sus conocimientos y valores para que los estudiantes aprendan desde sus saberes previos como implementar el enfoque del buen vivir desde el currículo para el desarrollo de la identidad regional de los estudiantes fomentar el trabajo en equipo y colaborativo rescatando nuestros saberes ancestrales valorar nuestras costumbres locales para una convivencia armoniosa implementar soporte socioemocional de manera permanente para estudiantes docentes y familia respeto mutuo y escucha activa valores lo mínimo conocimiento de nuestra realidad comunal fortalecer la tutoría grupal e individual en las instituciones educativas desarrollando aspectos importantes y necesarios ¿qué aprendizajes deberán tener los estudiantes para aprovechar los recursos culturales de la región de manera sostenible? Los estudiantes deberán desarrollar actividades vinculadas con el buen vivir como preservación de los recursos naturales crianza del agua cuidado del suelo y el aire mediante el cultivo con productos orgánicos reforestación de árboles y control de la tala de árboles incorporar en el desarrollo de las actividades la sabiduría de los yachas sobre su modo de interactuar con la pachamama y sus necesidades respeto y valoración a la biodiversidad promover la riqueza de los recursos de su región generar proyectos de emprendimiento a partir de la potencialidad de sus recursos establece soluciones viables para aprovechamiento sostenible de sus recursos aprendizajes que orienten a tener una cultura del cuidado del medio ambiente y desarrollo sostenible aprovechar la tecnología para preservar los saberes ancestrales relacionados con la agricultura y utilizar estos recursos para el emprendimiento sostenible en otros aspectos hemos considerado también nosotros como docentes a nivel de la región evaluar y replantear la modalidad HEC tomando en cuenta la salud alimentación y bienestar emocional de los estudiantes y docentes que están en esta modalidad fortalecer el desarrollo personal de los docentes mayor incremento del presupuesto para el sector de educación muchas gracias muchas gracias por lo que nos ha socializado el producto de la mesa 4 vamos a escuchar ahora la siguiente mesa mesa regional 5 de los estudiantes ver si está allá se aproxima el joven para que nos pueda socializar el producto de su trabajo y en todo caso parece que han coordinado como lo van a hacer muy bien creo que se han organizado en todo caso los jóvenes los estudiantes nos van a socializar el trabajo que han desarrollado en esta mañana bueno ya les dejo con ellos adelante muy buenas tardes con todos ustedes presentes aquí en el auditorio primeramente quisiera iniciar con una frase muy interesante de Albert Einstein que dice nunca consideres el estudio como una obligación sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber somos el grupo ¡eh! ¡eh! aportes solo que uno si pensamos en un estudiante ideal egresado a la oración básica teniendo en mente sus expectativas y el contexto actual ¿qué características tendría? un estudiante para nosotros sería puntual de buenos valores que tenga que sea perseverante estudioso prudente líder imparcial solidario empático autónomo y autodisciplinado como también autocrítico que intercambie ideas pensamientos y que comparta su aprendizaje que sea cognitivamente competente como también que tenga valores con una sensibilidad estabilidad emocional estable para ser un buen ciudadano es decir que sea capaz de establecer relaciones efectivos con los demás y sea capaz de tomar decisiones apropiadas es decir que pueda trabajar en equipo juntamente a sus compañeros como también pueda tener una autoridad cada persona ¿no? ¿podría bajarlo por favor? que tenga interés por la ciencia y tecnología que actualmente nos falta mucho eso en cada institución educativa como también cultura alimenticia y saludable con seguridad y evitar el bullying actualmente en cada colegio que podemos observar no se podría decir que hemos erradicado el bullying porque personalmente en mi salón o en mi colegio propio sí hay el bullying y sería falso que alguno de ustedes podría afirmar que en su institución educativa no va a ir a bullying como también con capacidad de trabajo en equipo como anteriormente les estaba comentando para hacer proyectos entre otras cosas con buena capacidad de expresión moral también que con buena capacidad de expresión moral que desarrolle el razonamiento tener la libertad de investigar y ser creativos para desarrollarlo de manera libre y dirigida preparado para afrontar lo que se proponga el estudiante como tener metas en su vida proyectos que en el transcurso del tiempo con ayuda de los profesores padres de familia entre otras personas lo podremos lograr como también capaz de cuidar el medio ambiente cumplir con normas o reglas del lugar donde se encuentre sería responsable como bien sabemos actualmente en cada colegio nosotros decimos en CIT ¿qué es lo que podemos hacer para cuidar el medio ambiente? pero la pregunta es ¿lo ponemos en práctica? los profesores nos dicen ponganlo en práctica ellos prácticamente solo nos dan la ficha para poder rellenar con nuestras respuestas pero al final el estudiante no pone en práctica lo dicho a ver respecto a sus metas y su proyecto de vida a corto plazo y largo un estudiante que practique una vida saludable que se reconozca como persona importante se identifique con su cultura y sea capaz de gestionar su aprendizaje en el entorno virtual prácticamente al estudiante le decimos confía en ti sé tú mismo y con eso le podría pasar el siguiente bloque a mi compañera compañero ¿cuáles son los aprendizajes indispensables que consideras deben desarrollar los estudiantes en la escuela? sobre liderazgo manejo de la tecnología comunicación positiva habilidades socioemocionales el autocontrol la actitud la motivación y aprender a relacionarlos con los demás son claves fundamentales para el estudiante asimismo también tomamos en cuenta los aprendizajes de los idiomas las lenguas extranjeras o originarias quiero decir por tercer punto tenemos en cuenta el aprendizaje sobre la conciencia cultural y ambiental tomando en cuenta que esto es importante debido a que conocer de nuestra religión de Apurima es importante para todos considerando esto podemos tomar en cuenta propuestas para mejorar nuestra religión propuestas para mejorar nuestra institución educativa y en efecto la UREN chinchetas aprendizajes sobre la sexualidad sana este punto tomamos en cuenta porque habremos visualizado que en muchas de las instituciones educativas visualizamos que los estudiantes tan prematuramente ya están teniendo hijos ¡wow! por esas razones que nosotros nosotros los maestros y nosotros también los estudiantes proponemos que haya una disciplina sobre la sexualidad conocimientos básicos universitarios para estar aptos para postular a una universidad ¿es importante ese criterio? sí lo es y muchas veces nos faltan a nosotros los estudiantes de la EBS o EVA una vez ingresamos de nuestra educación básica regular entramos a la universidad digamos que ya ¡genial! he dado mi examen he ingresado y ya estoy listo para ser un profesional de la vida pero tengo que pasar por un proceso llamado universidad y curiosamente necesito que me enseñen durante la EBS sobre los conocimientos de la universidad en Paseí con conocimientos en atletismo ese criterio se basa en que muchas veces los estudiantes no tomamos en cuenta nuestra salud a ver ¿quién no ha visto a un estudiante gordito? y no es por discriminar sino que lo que quiero decir es que debemos tomar en cuenta el criterio del deporte el deporte que es sano es saludable hacer ejercicio ¡guau! de tal manera que nosotros podamos orgullosamente decir tengo hábitos saludables físicamente mentalmente fomentar la educación gradual del bachillerato y una de forma del cursículo que los últimos años sean preparatorios para las universidades esto ya va siendo una oportunidad para realizar esta de forma actualizar el bachillerato nacional de tal manera que los estudiantes estemos preparados para la vida perfecto desarrollar el pensamiento crítico la resolución de problemas y toma de decisiones esto quiero destacar porque a veces muchas veces quiero decir los estudiantes no sabemos controlar nuestras emociones estimado estudiante no tiene la razón en este tema pero maestro esto yo pienso que esto es aquello esto debe ser así porque yo he leído en esta fuente ya pero no no lo acepto en situaciones así el estudiante debe saber controlar sus emociones a ver me doy cuenta la mejor manera de dar a entender la fuente que he leído la fuente que he investigado es alzar la voz no primeramente voy a evaluarme debo mantenerme calmado listo tres veces listo mucho mejor y ahora ¿qué es lo que debo aplicar? comunicación asertiva estimado maestro con todo respeto según las fuentes que he investigado y las deducciones que realicé esta es mi posición ahí es donde va el control de emociones las habilidades sociales digo educación económica financiera y emprendimiento ese es un criterio que quiero también resaltar porque en la EBS si bien nos proporcionan en el área de ciencias sociales la parte de economía no es del todo no es del todo completada porque a ver que maestro de ciencias sociales nos dijo estimado estudiante cuando tengas tu empleo y ganes tu sueldo tienes que aplicar tan segra financiera el 50-30-10-10 el 50% de todo tu dinero tiene que estar presupuestado para el saldo básico para tus gastos básicos el 30% para tus gastos secundarios y el 10% para la inversión y el 10% para el uso la verdad es que me gustaría tener un maestro que me asesore de tal manera que o sea tenga una riqueza financiera o por ejemplo el registro de egresos e ingresos que es también fundamental y muchas veces tenemos esa necesidad las habilidades sociales y conocimientos en las diferentes áreas para poder alcanzar sus propósitos otra cosa también que debería que quiero destacar es que en comunicación si bien nos enseñan con por ejemplo la morfología la etimología cómo se forman las palabras hay otra cosa también que quiero desaltar y quisiera que se incluya en el músculo nacional como es el cómo comunicarse qué palabras utilizar para generar un diálogo efectivo asertivo es importante saber cómo se forman las palabras excelente pero en la parte práctica cómo puedo utilizar la etimología la morfología el limpio el circunfijo etcétera 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 no sería mejor que en el área de comunicación me enseñen estimado estudiante debes comenzar con la siguiente frase cada vez que te dirijas a un público previo cordial saludo estimados maestros y maestras en esta oportunidad es exponer tal cosa eso sería lo más esencial ¿no? desarrollar el pensamiento crítico la resolución de problemas y las decisiones en fin ahí ya lo expuse la resolución de problemas con facilidad en la vida cotidiana ser seguros y asertivos otro criterio que debemos tener en cuenta en la sociedad los estudiantes que no son seguros somos fáciles de cambiar por ejemplo a ver he regresado he regresado de la educación y me dice oye amigo no crees creo que no vas a poder entrar a la universidad creo que deberías dejarlo porque tú sabes que en la universidad tienes que haber estudiado toda tu vida y tienes que haberte dedicado tienes que haberte tienes que tener esa voluntad para entrar así que ni siquiera lo intentes ¿qué es lo que quiero destacar ahí? la moldeabilidad un estudiante que seguro no es fácil de moldear y continuará con sus logros sus metas y su plan de vida que ha trazado la solución de problemas con el bien curiosidad o sed por aprender más muchas veces los maestros si nos quieren promover esto pero la pregunta es ¿cómo promovemos esto a los estudiantes? ahí está la pregunta ¿qué es lo que nos preguntan? sería sería genial si nos fundamentan diciendo estudiante y si pregúntate esto y si el tema que estamos tomando en cuenta o que estamos desarrollando en esta sesión de aprendizaje fuera así hay que generar hipótesis hay que generar que el estudiante también sea partícipe del aprendizaje como es el aula invertida que muchas veces ya se está dando a conocer que el estudiante también sea el protagonista del salón en EBD debe recibir información en valores un buen ciudadano que respete los derechos y deberes de los demás útiles para la vida con conocimiento de las TIC en la enseñanza para relacionarnos con el mundo y darles un buen uso cuando sea necesario de acuerdo a las circunstancias usando las diferentes herramientas virtuales y tecnológicas quiero saber que da una pausa antes de pasar al último criterio los alunes hemos escuchado muchas veces estudiante aquel estudiante que está utilizando el celular si continúa utilizando el celular le prohíbo o me lo llevo a casa y yo pregunto esa es la forma correcta de realmente privar a un estudiante de la tecnología hoy en día existe la revolución industrial donde el uso de Diego por regaleras o por ejemplo por manguera ya se va dejando a lado en el pasado y la nueva revolución industrial dice lo siguiente los cultivos serán regados por drones ahí que hay presencia de tecnología y si en la industria se utiliza tecnología ¿por qué no utilizar tecnología en el salón? ¿por qué no aprovechar que esos celulares que lo utilizan cotidianamente para X motivos en la educación? ¿por qué no decirle estimado estudiante yo te recomiendo que descargues esta aplicación porque esa aplicación de agente escolar te permite tener tu horario planificado agregar tus decoratorios agregar tus tareas y todo lo que tienes pendiente durante las clases facilidad de una comunicación intercultural teniendo en conocimiento sobre los saberes científicos y matemáticos en efecto a esto hablamos sobre la competencia de conocer tu realidad de física y biología debo conocer la matemática para poder explicarle porque la matemática recordemos una cosa la matemática es el idioma internacional dirán el inglés es el idioma internacional en efecto pero dentro del lenguaje pero si quiero explicar el mundo la realidad ¿cómo funciona la cinemática? ¿cómo funciona hasta el pequeño molécula hasta la pequeña molécula o átomo también está compuesto de matemáticas o las ecuaciones dimensionales que también en física nos atraen en efecto utilitar esa matemática para comprenderlo estudiarlo y lo más importante crear un proyecto en base a eso porque en base a eso yo siendo como estudiante puedo ser un emprendedor y ustedes saben que los emprendedores son la base también que influye en la economía de tal manera que el flujo vaya de arriba en arriba suba y suba y el Perú tiene que ser así y si y si no proveemos estas cosas el Perú continúa tal como es ¿no acaso no quieren que su país su gran patria nazca como la nueva potencia mundial? gracias bueno buenos días con todos los presentes hoy vengo a hablarles sobre el bloque 2 la primera pregunta que se me ha encargado a mi que es los estudiantes que egresan hoy de la educación básica han desarrollado esos aprendizajes o cuentan con esas características que deberían tener un egresado ideal bueno como creo que todos hemos respondido es que no porque uno en primer punto se nos da a conocer que no porque nos falta desarrollar habilidades de interactuar en público de manera responsable ¿a qué se refiere con manera responsable? bueno podemos hacer mal uso de ciertas técnicas al hablar puede que no tengamos las maneras de expresarnos de manera correcta como puede ser que utilicemos las palabras técnicas como bien se conocen de una manera errónea cual pueda afectar a lo que nosotros queremos interpretar e incluso puede ser malentendido o hay incluso casos en los que ni siquiera se puede hablar o tener la seguridad al hablar o de expresarse ante un público con unas 20 15 personas hay alumnos que incluso tienen tal desesperación que llegan al punto de desmayarse al punto de quedarse sin habla quietos con desesperación porque les aterra esto va en lo que es la formación de cada uno ya que no puede expresarse tenga miedo le de le de cosas de estar al frente de un escenario con muchos con muchas personas el segundo punto viene a priorizar la educación que considere lo emocional lo moral lo físico e intelectual bueno en lo moral se nos especifica que es el respeto disciplina y autonomía lo hemos dividido en estos tres puntos porque el respeto es la base para relacionarse con todas las personas si no hay respeto no podemos comunicarnos plenamente en la disciplina necesitamos disciplina para hacer todo en nuestro día a día en nuestra vida cotidiana tenemos múltiples cosas que hacer hay algunas personas que hacen todo en orden otros que no tienen el orden pero igual de igual manera se tienen que hacer porque son responsabilidades hay quienes lo hacemos bien hay quienes nos hacemos algo bien y algunos que lo hacemos mejor porque no siempre vamos a hacer todo mal siempre hay algún defecto etcétera pero que se puede mejorar entonces lo último es la autonomía tenemos que ser autónomos y pensar por nosotros mismos con nuestra propia voluntad como bien decimos hacer las cosas que debemos hacer porque son nuestros deberes y obligaciones pero veamos los deberes y obligaciones como algo bueno para nosotros algo que nos pueda ayudar a cambiar a mejorar etcétera así como bien hemos dicho hemos hablado hemos debatido con unos compañeros que la educación no debe ser tomada como una obligación sino como una opción para ser mejores de lo que hoy somos es por eso que en el tercer punto hablamos de lo que es la educación que sirva a la transformación de una sociedad más justa y equitativa bueno en esto podemos ver lo que son como por ejemplo hay casos de injusticia como puede ser el bullying como pueden ser diversos tipos de violencia psicológica física y demás violencias por mencionar en las cuales no es justo estar sufriendo de tal de tal en tal manera que no sea tu culpa por ejemplo como bien vemos el maltrato familiar o transfamiliar como se conoce por una discusión que hayan tenido los padres o por alguna relación que algún compañerito por ahí que no tenga vuelve en su casa tengamos que tengamos que sufrir el bullying o maltratos en la familia etcétera y también tenemos que tener equidad de oportunidades para todos si hay alguien que destaca más algún estudiante que destaca más o incluso profesores o demás profesionales porque sabemos que en toda carrera siempre se va a escalar nunca vamos a estar quietos y tenemos que seguir mejorando plenamente ya sea en una profesión en una habilidad que tengamos en la educación como bien se conoce o demás habilidades que se pueden ir aprendiendo en el día a día luego tenemos lo que es una formación básica que permita seguir estudios superiores como por ejemplo talleres de formación pre-universitaria bueno como podemos ver el aprendizaje es algo que no tiene edad y que debemos entender ya que por el hecho de que alguien sea menor que nosotros no puede saber más hay alguien menor que puede saber incluso más que nosotros y no lo querramos aceptar pero si hay entonces que tenemos por esto que hay estudiantes que pueden ser incluso de primer grado de secundaria que tengan el interés por ingresar a una universidad en la cual él busca oportunidades de mejorar como bien se ha dicho entonces estos talleres lo que incentivamos es que ellos tengan conocimientos pre-universitarios para que puedan postular a una universidad de una manera más sencilla y más benéfica para todos seguidamente tenemos que desarrollar la autonomía de cada persona en base a las competencias que debemos aprender bueno en esto tenemos 11 asignaturas las cuales tienen 31 competencias las cuales son muy asertivas a mi parecer y tienen todo lo que un estudiante necesita pero lo que debemos mejorar es en la autonomía tenemos que querer aprender cada uno por nuestra voluntad y querer mejorar porque se trata de nosotros tenemos que seguir adelante sin importar quién pero tenemos que entender que vivimos en una sociedad y no podemos avanzar solos necesitamos avanzar conjuntamente con todos para llegar a una mejora colectiva lo cual es mucho más benéfico para la sociedad en general luego viene a ser lo que es comprender el sentido gradual del aprendizaje y de las competencias bueno en esto bien se nos relata que hay estudiantes que tienen un mayor desarrollo que los demás compañeros puede que alguien resalte excesivamente ya no solo en un curso sino en la mayoría de cursos o incluso todos en los cuales deberíamos dar una oportunidad a ese joven a ese muchacho de poder escalar y ver si él desea por ejemplo pasar de tercero a cuarto o de cuarto a quinto porque ya está cumpliendo las competencias las 31 competencias al cumplirse es que ese estudiante ya cumplió el logro de estar en ese en ese grado entonces ¿por qué seguir estancándolo ahí en vez de que pueda avanzar? tenemos que dar la oportunidad de que siga sin importar su edad porque bien sabemos que el aprendizaje no tiene límites tampoco debería tener edad luego seguimos con implementar el sentido de la evaluación formativa el hecho de aprender y saber más no quiere decir que somos más que alguien o menos que alguien tenemos que aprender también que por más seamos mejores seguimos siendo humanos seguimos siendo iguales a todos seguimos siendo equitativos y esto deberíamos aprender para que no haya ningún tipo de violencia como puede ser el bullying el cyberbullying y demás maltratos que se viven en el día a día por los estudiantes y créanme que es algo muy complejo y es algo incómodo hasta para aprender tener que vivir con estos problemas en el día a día luego tenemos lo del pensamiento crítico y resolución de problemas bueno aquí viene siendo lo que es mayormente la parte formativa que en eso nosotros sabemos tenemos conocimientos hemos cumplido las 31 competencias pero ¿qué nos falta como personas? el hecho de tener conocimientos sobre los cursos las 11 asignaturas que se nos han dado en este grado secundario no quiere decir que podamos resolver problemas al 100% eso es un desarrollo ya personal a tal grado que nos incurra a nosotros en el día a día los problemas están por todas partes y en nuestro día a día y en la vida cotidiana por lo cual nosotros tenemos que aprender a resolver esos problemas como estudiantes y también como ciudadanos bueno seguidamente tenemos mayor compromiso dedicación esfuerzo capacidad de trabajo en grupos e individualmente bueno como bien se sabe los estudiantes por hacer o por cumplir siempre van a hacer los trabajos tareas ejercicios etcétera pero debemos incentivarlos a que quieran hacerlos por su voluntad y con todo el interés que ellos merecen o que el ejercicio merece aquí tenemos que ver que él tiene que seguir tiene que investigar incluso más si es que él lo desea sin dar ninguna limitación por tanto si un estudiante sabe algo más o quiere opinar algo más de lo que él sepa sobre el tema hay que darle la libertad de que pueda expresarse sin ningún remordimiento sin decirle que no está mal o bueno que neguemos su participación o le digamos que se calle porque tiene que dar participación a los demás y eso eso a mi parecer es algo muy frustrante porque yo lo he vivido y el hecho de saber más y no saber dónde aplicar lo que sabes es algo muy frustrante ¿verdad? Seguidamente tenemos lo que es educación financiera que es primordial para los estudiantes bueno bien se sabe como todos los adultos aquí presentes somos son padres y a veces a sus hijos de vez en cuando le dan cierta cantidad de dinero como una propina o es que ha hecho algunas cosas que les ha gustado ha sido desagrado y se les da una propina bueno en eso también los estudiantes tenemos que también saber lo que es la economía familiar y ver las posibilidades de nuestros padres que nos dan a nosotros tenemos que tener conocimiento de los ingresos de mamá de papá o de alumno externo que sea parte de nuestra familia como puede ser un tío una tía un primo etcétera esto para qué para saber cuándo debemos pedir y cuándo no porque hay algunos hijos que se les puede llamar crueles que siguen pidiendo y pidiendo y pidiendo por más cumplan sus obligaciones o no siguen pidiendo se les puede decir que son como sanguijuelas discúlpenme la expresión pero son sanguijuelas que no producen casi nada pero quieren todo a cambio o sea es algo injusto lo cual no debería ser seguidamente tenemos lo que son aprendizajes sobre liderazgo netamente que es liderar liderar es inspirar a otros que te sigan en tu causa por ejemplo ahora mismo los estudiantes de aquí estamos siendo líderes expresando lo que los demás estudiantes de nuestra localidad nos quieren informar a lo que es la UGEL nuestra situación cómo estamos si estamos bien estamos mal este es nuestro punto de vista de nosotros cómo estudiarles porque somos seres humanos cada quien tiene su forma de pensar y todos tenemos distintas opiniones las cuales por ley se deben respetar seguidamente tenemos el aprendizaje sobre el manejo de la tecnología el bendito celular que casi todos tienen incluso los niños menores de 5 años que saben usar pero no lo usan de manera correcta el celular es un medio de información en el cual se puede aprender de todo incluso hay todo tipo de adversidades de las cuales no quiero mencionar pero es algo que debemos dar un buen uso tenemos que saber qué es lo bueno y lo malo en la red ¿por qué? porque eso es lo que vamos a vivir en el día a día en un futuro tal vez no ahora tal vez no en unos cuantos años pero sí o sí como se puede ver en continentes avanzados como Europa las clases virtuales no fueron algo extraño algo que fue fuera del conocimiento tenemos que tener conocimiento de todo lo que es el buen uso del celular la red las computadoras tablets etcétera que se nos han proporcionado hoy por el Ministerio de Educación para darnos una facilidad de aprender con todos los estudiantes de la comunidad estudiantil seguidamente nos dice el aprendizaje sobre la comunicación positiva la comunicación positiva tenemos que saber hablar pero de una manera positiva en la cual podamos causar un grado de que les agrada a las personas que sea cómodo hablar con nosotros hablar de tú a tú por más no tengas edad claro puede ser un adolescente hablando con una persona adulta de tú a tú pero con el debido respeto que todos merecemos porque una cosa es bromear charlar etcétera con mera confianza pero una cosa es la falta de respeto a lo cual no podemos permitir tenemos que saber hablar de manera positiva que sea una charla cómoda o un intercambio de información positivo bueno seguidamente tenemos lo que es los hábitos de la lectura desde el nivel inicial comentando y valorando el placer por la lectura bueno ¿qué queremos decir con esto? que el hábito de lectura en secundaria es donde menos se ve casi nadie a ningún adolescente le gusta leer eso se ve mayormente a grados de cuando recién se aprende a leer como puede ser este primero segundo y los grados primarios en esto podemos ver que el hábito de lectura se ve en esos grados primarios pero ¿qué debemos hacer? debemos incentivar a ese niño que siga lendo porque la información es algo muy preciada que todos tenemos derecho a recibir es entonces que nosotros debemos valorar como profesores como docentes que debemos apreciar la información y el aprendizaje que tiene ese niño no podemos decirle que porque él sepa más del tema no tiene derecho a opinar porque los demás también quieren opinar no podemos negarle a alguien que exprese que no exprese lo que sabe porque es bueno aunque tal vez sea algo avanzado y abrume a los demás compañeros tenemos también los docentes llevan pedagogía bien se sabe que saben cómo tratar con los niños adolescentes etcétera bueno con ellos tienen que incentivarnos a lo que sigan el hábito de lectura por favor que es eso de estar diciéndole que se calle a un alumno no puedes callar a un alumno porque él sepa más él tiene que expresar lo que siente porque después como hace en mi caso que sabes tienes mucho conocimiento pero no sabes dónde aplicarlo y cuando deseas aplicarlo te niegan te callan es algo afirmador a veces que te frustra y llegas a tal grado de ya no quererle porque como quien dice te viene el pensamiento realmente de para qué voy a leer para qué voy a ganar conocimiento si al final no tengo dónde usar básicamente es una perda de tiempo lo cual no me va a servir y esa es la conclusión a la que llegamos de que ningún estudiante en la secundaria quiere aprender a leer al menos no quiere aprender lo que es el hábito de lectura que es algo hermoso leer con pasión tener esa euforia leer incluso interpretar las palabras por ti mismo al decir que un personaje está al borde de la muerte o tiene pasión por algo sentir eso es lo que hace un buen texto y un buen lector bueno seguidamente tenemos lo que son aprendizajes socioemocionales autocontrol actitud motivación aprender a relacionarnos con los demás y el diálogo bueno aquí tenemos mayormente lo que son lo que debemos comunicarnos porque qué clase de persona o bueno si es que se le puede decir persona no habla con nadie por más sea por la red todos nos comunicamos incluso con decir con saludar a alguien diciendo buenos días buenas tardes buenas noches es comunicación nos estamos comunicando estamos recibiendo información de cualquier tipo estamos hablando tenemos que tener maneras de socializarnos hay que ser respetuosos tenemos que saludar buenos días buenas tardes buenas noches cómo se encuentra está bien está mal en qué le puedo ayudar en qué le puedo servir tenemos que valorar a mi propio tener ese afecto por él como lo tenemos nosotros como quien dice no puedes amar a alguien si no te amas a ti mismo pero bueno tenemos que hablar con todo el mundo sea quien sea gente mayor gente menor siempre se recibe información valiosa ninguna información es en vano toda información sirve para tener alguna otra perspectiva de lo que tú puedas saber y lo cual puedas mejorar algo para que te des cuenta algo que tengas que dar más énfasis incentivarte darte alguna motivación etcétera bueno ahora tenemos lo que es aprendizaje sobre la sexualidad sana ¿qué es un aprendizaje de la sexualidad sana? tenemos que saber primero tenemos que saber qué es la sexualidad la sexualidad es bueno el acto de reproducción el desarrollo de los órganos que nos dan a lo que es el concebir alguna criatura y eso tenemos que saber porque como bien sabemos los adolescentes somos muy eufóricos no tenemos control sobre nuestras hormonas y el simple hecho de pensar en algo ya es algo increíble que no si es algo nuevo no vas a tener el control suficiente para decir que basta que no que ya no que tengo que detenerme no incluso no sabes las consecuencias actúa sin pensar como bien decimos no piensa en lo que va a pasar después tenemos que tener un control sobre nuestras hormonas bueno sobre nuestras hormonas no porque es algo natural tenemos que controlar nuestras emociones la forma en la que somos tenemos que ser asertivos con nuestros pensamientos seguidamente viene la enseñanza del quechua y la propia cultura bueno el quechua no se enseña porque bueno es necesario para comunicarse en las provincias en las zonas rurales si pero el quechua no es del todo necesario pero porque se enseña este curso porque debemos de enseñarlo porque como bien se ve nadie digo nadie le importa lo que es la cultura peruana estamos aprendiendo lenguas extranjeras estamos escuchando música extranjera valoramos más lo que es los demás países y no valoramos lo nuestro nos está perdiendo nuestra cultura no sabemos casi nadie de los adolescentes hoy en día sabe hablar quechua tenemos que revalorar nuestra cultura porque es nuestro país es aquello que nuestros ancestros han sufrido tanto por proteger ahora después de han pasado dos siglos nomás de lo que somos independientes no podemos seguir así desprestigiando a nuestra cultura tenemos la zona la zona baja que es la sierra del perú la costa y la selva son tres regiones naturales en las cuales hay un montón de diversidad y hay mucha diversidad que se está perdiendo hoy en día tenemos valorar todo nuestra flora fauna y diversidad cultural tenemos muchas cosas en este país hermoso que no sabemos valorar estamos pensando en los demás cuando ni siquiera pensamos en nosotros tenemos que pensar en nuestro país en nuestro futuro como podemos mejorarlo no hay que esperar a alguien más que nos tenga que decir que algo está bien o está mal somos personas adultas somos adolescentes y ya tenemos como bien dicen el conocimiento del bien y el mal debemos entender de una vez que tenemos que cuidar lo nuestro antes que lo de los demás seguidamente nos dice el dominio de las T y C como bien decimos las tecnologías de información y comunicación como repito el bendito celular que no sabemos usar todo el día estamos pegados a una pantalla que nos hace daño a los ojos a la vista al cerebro incluso porque estamos viendo muchas cosas las cuales no permiten el flujo el flujo o el procesamiento de información adecuado incluso hay unos que se duermen con el celular que ya no saben ni qué hacer están en el celular pero están aburridos no sé de qué estarán aburridos yo creo que ven un montón de cosas en el celular y están aburridos pero por qué porque no saben dónde buscar para que ese aburrimiento desaparezca no encuentran esa pasión por buscar algo importante algo que sea benéfico información como puede ser yo que sé economía la cultura ciencia tecnología algo que le pueda gustar algo que le pueda dar pasión sentir esa euforia de saber más de obtener conocimiento y no solo en estudiantes ahí tenemos los padres los profesores los docentes los especialistas todos recibimos información de este famoso internet que hoy conocemos que es una red muy amplia en la cual recibimos mucha información pero no sabemos cómo usarla incluso no sabemos dónde pero hay que saber usarla porque es una necesidad fundamental hoy en día tanto para maestros padres estudiantes y sociedad en general eso viene siendo todo por mi participación muchas gracias profesores profesoras somos puncha o cachunjan punapas conan puncha bueno aporte bloque 3 les voy a leer la siguiente pregunta y nuestra respuesta ¿qué se requiere cambiar ajustar o mejorar en la escuela además de infraestructura para que los estudiantes desarrollen esos aprendizajes indispensables para la vida? bueno como primer punto tenemos nuestra respuesta que es mejorar el clima escolar en las instituciones educativas con un trato adecuado a los estudiantes lo cual no se ve casi en los colegios el aprendizaje se realice de acuerdo a los intereses de los estudiantes que se implemente con mayor claridad la práctica de la democracia como forma de la vida esto es algo importante en la vida estudiantil permitir la participación estudiantil en la forma de decisiones dentro de la institución educativa bueno como siguiente punto ampliar la educación en los espacios familiares lo cual también es muy importante implementar la participación de otros profesionales en la institución educativa como por ejemplo los psicólogos nosotros podemos ver en su mayoría que los estudiantes necesitan otras personas para motivarse por ejemplo es por eso que sería bueno también implementar en todas las instituciones psicólogos para que puedan ayudar a los estudiantes a que puedan alcanzar sus sueños para que tengan esa motivación ¿no? bueno docentes capacitados permanente de acuerdo a las necesidades de cada estudiante y la responsabilidad debe ser del ministerio de educación lo cual decía hace rato tener más docentes y que ellos estén capacitados en la interacción con estudiantes y nos motiven a mejorar que el docente fomente la amistad con los estudiantes con límites de acuerdo al contexto de los colegios por ejemplo nosotros en nuestras instituciones educativas tenemos maestros que bueno nosotros necesitamos maestros como estudiantes que sean como amigos para nosotros que sean alguien más que nos motive cambiar el método de evaluación de las diversas áreas cambiar las preguntas de marcar o responder o desarrollar eso es muy importante también que se priorice la enseñanza del inglés en todas las escuelas así como otras lenguas nosotros sabemos muy bien que para ir a otro lugar a otro país es necesario aprender este idioma del inglés lo cual es mundial pero también recordemos algo nosotros como personas debemos valorar nuestra cultura nuestra identidad cultural debemos valorar nuestro quechua que se priorice la enseñanza del inglés que se que se incrementen talleres en las diferentes áreas y también implementar materiales adecuados en los laboratorios de ciencia y aulas de tic practicar una educación activa para que los niños no se aburran y duerman que los maestros vayan a talleres y las clases sean entretenidas lo cual falta mucho a los maestros por ejemplo en institución les voy a dar un ejemplo hay algunos maestros que si nos dan a entender un tema muy específico ya que aplican estos métodos de estos métodos de enseñanza con enseñanzas didácticas lo cual nos sirve mucho para los estudiantes es muy lindo aprender así acercamiento de los docentes hacia los estudiantes brindándoles confianza para seguir aprendiendo bueno más horas de quechua en el plan curricular como bien sabemos la mayoría de los estudiantes a nivel regional no valoran el idioma quechua hay pocos estudiantes que si saben escribir y hablarlas y lo cual los dificulta pero tenemos que fomentar esto para que muchas personas más valoren el idioma quechua y así recuerden la valoración en la incorporación de la cultura regional en la enseñanza de todas las áreas bueno creo que esto es todo ahora le pongo a mi compañera para que les vea el siguiente bloque muchas gracias buenos días directores licenciados especialistas y profesores profesoras todos padres de familia el día de hoy voy a presentar un el bloque 4 de mi grupo que hemos dialogado y hemos sacado esta conclusión pregunta ¿cómo imagina la escuela educación primaria básica regular inicial primaria y secundaria educación básica especial y educación básica alternativa para que los estudiantes desarrollen aprendizajes de calidad que les sirvan para la vida a ver ¿cómo imaginamos una escuela? dice la pregunta a continuación voy a dar el primer punto que hemos dialogado con un ambiente acogedor y con condiciones de salud y aulas modernas necesitamos los estudiantes un ambiente acogedor un ambiente en el que haya valores entre estudiantes unión solidaridad esos valores principales que nos ayudan a conectarlos entre todos eso nos va a generar un ambiente mejor educativo para poder dialogar con sus compañeros sin tener rivalidades ¿no? siguiente punto entre todos los niveles no infraestructura adecuada con suficientes aulas aulas amplias funcionales bibliotecas laboratorios cocina para el programa de Caligualma gimnasio con sus materiales acá nos habla necesitamos los estudiantes Caligualma también necesitaríamos los de secundaria los de primaria tienen Caligualma les cocinan ¿no? o también dan el arroz el azúcar pero los de secundaria a veces vamos sin comer por ser hermanos mayores y para ello nosotros necesitamos si quieren comer un alimento porque como dice el dicho sin comida no puedes tomar decisiones o pensar y para ello sería la implementación del Caligualma tener algo siquiera en el estómago para poder seguir estudiando ¿no? ya luego control de los productos del Caligualma de calidad y en buen estado acá también muchos alumnos por la falta de supervisión de los productos que han entregado a primaria o inicial se han enfermado a causa de que el producto está a fecha de vencimiento vencido o viene con algunos detalles que no se ha dado cuenta el ministerio a veces viene con gusanitos u otras cosas y eso es lo que enferma a los niños por eso pedimos que haya más supervisión antes de entregar los productos a los niños luego luego entre todos los niveles tiene que tener secuencia en el currículo y además con instituciones superiores no debe haber disbloques luego alumnos capaces de cumplir o cubrir todas las expectativas y se esfuercen más para mejorar en su futuro muchos alumnos ya no estamos pensando en estudiar simplemente pensamos en estudiar el quinto y secundaria porque es necesario para trabajar es un requisito para muchas áreas de trabajo ya sea en construcción carreteras como en mi comunidad muchos de mis compañeros piensan no más estudiar hasta el quinto y dejarlo ahí pero para ello nos hemos planteado dar un incentivo o algo que el alumno se interese por el estudio familiarizar con los demás para que se interesen por el estudio sabiendo que el estudio es una herramienta más dinámica una herramienta muy poderosa para eliminar y heredicar la pobreza que hay en nuestro país queremos mejorar como país y para eso debemos estudiar eso quisiera que todos los alumnos como nosotros estudien más allá de la secundaria que se vean profesionales luego un colegio en el que no existan las diferencias del credo religión y clases sociales etnia con igualdad de oportunidades en el que todos nos apoyemos también imagino con un colegio en el que no me estén disminializando minimizando diciendo que tú eres pequeño eres feo no tú eres atacusi no tú eres cristiano católico yo imagino un colegio en el que no existan esas diferencias hay en colegios como el mío me paran insultando diciendo no tú eres chato o me ponen apodos pero hoy en día esos valores están perdiendo el valor del respeto el valor de la socialidad empatía se han perdido ya que los alumnos como ustedes saben en las clases virtuales se han perdido muchos valores y para eso pensamos pensamos una buena organización o una campaña política yo diría en la que hablemos sobre el mal uso el mal uso de bueno continúo ya hay nervios nervios nadie te dio un chiste ya un colegio buena organización de la parte detectiva y cumplan los acuerdos ya una buena organización de la parte directiva si hay una buena organización de la parte directiva el colegio puede progresar puede pedir solicitación a los ministerios diciéndoles que necesitan mejorar el ambiente educativo una infraestructura mucho mejor por ejemplo en mi colegio en mi colegio necesitan los muros no hay ni siquiera madera son salones humildes no hay solo hay rejas que nos impiden salir afuera pero la verdad yo quisiera que el ministerio se enfoque más en las provincias en toda Purima y que sepa en que condiciones están los colegios mejorar sus ambientes ya que eso puede ser un riesgo abajo detrás de la reja se encuentra un mercado y si un alumno se cae ¿qué pasa? sufre daños yo quisiera que el ministerio se fije más en esas cosas por favor realizar clases que tengan que ver con la vida cotidiana y las dificultades que pueda haber en ella para sobrellevar más fácil la etapa de nuestra vida ya acá nos habla de realizar etapas con la vida cotidiana y las dificultades que pueda haber en ella para sobrellevar más fácil los alumnos los alumnos no sabemos sobrellevar algunas situaciones como el manejo de control de nuestras emociones y nos lleva a tomar decisiones sin antes pensar en las consecuencias para ello se debería implementar yo diría un aprendizaje en el que nos enseñe cómo actuar ante una situación ante una situación peligrosa de conflicto en la que tú estés viendo así como el bullying ¿qué debes hacer? ¿apoyar al que está haciendo bullying? o quedarte callado sin decir nada o en vez ponerte a pensar en la persona cómo está ella ser empática y ayudarlo decirle al otro compañero que está haciendo bullying no hagas esto esto está mal causas un daño de autoestima al afectado para eso yo quisiera que todas estas normas se cumplan a continuación le paso a la siguiente pregunta Milaid Buenas tardes continuando con la presentación de las respuestas de las preguntas voy a continuar con la siguiente ¿qué características debería tener la educación básica en el Perú sistema educativo para cumplir con nuestras expectativas? bueno lo que hemos respondido es que empodere a cada agente de la comunidad educativa desde el rol que les corresponde o sea que cada uno de nosotros como estudiantes líderes podamos ayudar a los otros a que no se puedan desenvolverse se puedan realizar diferentes funciones en nuestra institución educativa ayudar a nuestros compañeros porque no solamente nosotros vamos a realizar actividades que tengan importancia o que se llevan a cabo en la institución sino también como que ayudar a los demás para que también puedan realizar esas actividades y desenvolverse en la institución lo siguiente sería que esté debidamente financiada para cumplir con sus objetivos y metas o sea como siempre se recalca que tengan la economía suficiente para realizar las diferentes como que funciones que tiene una institución educativa ya sea que puede destinarse para la alimentación para los distintos materiales para una paga decente para los maestros porque en algunas instituciones eso no hay para la infraestructura y bueno para cada distintas características que tiene que tener bueno una institución educativa lo siguiente sería debe ser igualitaria donde todos estudien lo mismo y con las mismas oportunidades que no haya diferencias entre instituciones educativas privadas y estatales rurales y urbanas siempre van a haber diferencias pero siquiera intentar que si una escuela o una institución educativa tiene menos posibilidades menos características que lo hacen buena entonces darle un poco más para que esté a la altura de las otras instituciones que están bien que están a una gran altura y más que todo ser equitativos porque si vamos a ser igualitarios y dar por igual a las instituciones educativas pues no en si no se van a ver que están igual en si no tiene que ser equitativo dar si a este le falta más demole más si a este le falta menos demole menos y así hacer que las instituciones no se comparen no decir oye tú estudias en una institución educativa que es mejor y la tuya no porque es rural o porque es privada tú tienes mejor posibilidad de entrar a una universidad tienes una mejor educación que en cada educación se respete porque le decís los estudiantes somos nosotros los que vamos a decidir cómo enfocarnos en nuestros estudios y si queremos lograr con nuestras metas nuestro plan de vida lo siguiente ser comprensivos con el estudiante y ponerse en su lugar debe apoyar al estudiante las debilidades que tenga y en sus fortalezas ya sea en deportes ciencia entre otros estudiantes con talentos para que no se queden estancados que las instituciones educativas aprovechen los talentos que tienen los estudiantes tenemos distintos talentos que son variados cada uno en menor no sé un poco menos un poco alto y también tenemos debilidades que nos ayuden a poder fortalecerlas porque tenemos muchas debilidades y una que tienen que afrontar más los estudiantes por ejemplo el temor entonces ayudémosle a superar eso si no son buenos en los deportes enseñémosle algunas técnicas a que sigan practicando e intentándolo y si tienen talentos que los fortalezcan que lleguen más lejos de lo que simplemente pueden creer y decir ah bueno yo soy más o menos en esto pero no nunca he pensado de ser mejor o llegar más lejos siempre hay que pensar en eso y ayudar a los estudiantes lo siguiente ser comprensivos con el estudiante y ponerse en su lugar ser empáticos como dice que comprendamos a los estudiantes porque a veces no nos ponemos en su lugar y sé que ustedes también han sido estudiantes y pues comprendan las necesidades que tenemos nosotros como estudiantes y lo que tal vez ustedes hubieran querido para nosotros que piensen en eso y en nosotros y se pongan en nuestro lugar si aunque yo no tuve esto puedo hacer esto por los demás estudiantes que ahora pues como dicen va a ser el futuro de la sociedad entonces si nos dan ese papel de ser futuros en la sociedad por favor apóyennos y pónganse en nuestro lugar las autoridades educativas deben realizar monitoreo y acompañamiento constante a las instituciones educativas bueno creo que esto se da pero es diferente en cada institución educativa hay instituciones educativas en las que constantemente se les da por ejemplo especialistas en tal situación se les para supervisando cómo se dan las clases a los maestros a los estudiantes cómo desarrollan las actividades pero en algunas no en algunas instituciones se dejan abandonadas y los profesores hacen lo que puedan para enseñar a los estudiantes y los estudiantes también hacen lo que puedan y entonces esto como que decir no hay igualdad siguiente una educación de calidad con condiciones de educabilidad con igualdad de oportunidades para todos que promueva la interculturalidad con un acompañamiento socio afectivo a través de los tutores si está recalcando prácticamente lo que es la igualdad que la educación puede apoyar a los estudiantes darles las mismas oportunidades y acompañarlos en su trayecto que va a ser terminar culminar tal vez la educación básica regular secundaria y pues continuar con sus estudios que estén listos acompáñenlos a que puedan continuar con su bien y no quedarse estancados ahí simplemente terminen y no puedan continuar y simplemente se dediquen como en muchos casos al trabajo y nada como jefes de obreros pueden estar satisfechos pero eso no es suficiente y debemos intentar apoyarlos apóyennos a nosotros para continuar para seguir adelante para tener esas fuerzas que siguen seguidas con una participación activa de los padres de familia a veces se les suele dejar de lado a nuestros papás pero nuestros papás tienen grandes ideas por así decirlos y ellos como decirlo que nos quieren bastante entonces ellos también piensan en nuestro mejor futuro entonces dejémosle participar y si se dan a momentos como por ejemplo las reuniones en las tardes en las que conversan con nuestros padres pues tratamos de normalizar eso y que para que nuestros padres puedan opinar naturalmente sobre nuestra educación mostrar tal vez sus inseguridades ideas para que nosotros podamos mejorar no sé siguiente que se brinde una alimentación nutritiva a todos los estudiantes de la educación básica estamos hablando del calguardo que le da que otorga alimentos a las instituciones educativas aunque no es tan grande los alimentos que se les da es en poca cantidad por ejemplo yo pongo en situación mi institución educativa ¿qué hacemos nosotros para que tengamos nuestra merienda en las tardes? ¿pagamos una mensualidad? bueno tampoco puede ser muy alta es mínima de unos 25 soles al mes si son hermanos pues pagan menos ¿no? la cosa es que las mamás cocinan se turnan para cocinar y insistamos apoyando nosotros mismos porque queremos que tengamos esos alimentos ¿no? nosotros para como decir mantenernos con la cabeza atenta en las clases ¿no? para no perdernos para no dormirnos para no estar sin concentrarnos ¿no? y también para tener una mente sana ¿no? y entonces es importante eso de la alimentación y por favor quisiera pedir que consideren bastante porque tal vez alguno no tiene los recursos para pagar los alimentos los padres no trabajan por ejemplo mi papá no trabaja y entonces es muy difícil esto de conseguir dinero para los alimentos porque mi mamá incluso ha viajado a Lima y ahí trabaja y bueno entonces pensar en la situación de cada persona ¿no? de los estudiantes bueno siguiente contar con capacitaciones para docentes padres de familia personal administrativo integrar un sistema de autoestudio en horarios fuera de trabajo ya estamos hablando muy claramente sobre las capacitaciones capacitaciones para nosotros los estudiantes en diferentes áreas en cuanto a lo personal lo que podemos aprender cosas como la vocación y para los maestros como los métodos de enseñanza como tratarlos no sé para tener el personal que está en las instituciones educativas sí siempre es importante recargar que hayan capacitaciones constantemente y estaba hablando sobre el sistema de autoestudio estaba viendo que esto se aplica en otros países por ejemplo Corea del Sur en las tardes los estudiantes se quedan hasta la noche y aplican pues ellos mismos el estudio para ingresar a la universidad y yo veo que eso no hay por ejemplo en institución educativa que se dé por lo menos el espacio para que ellos puedan estudiar el espacio para que ellos puedan entrar a sus clases en las tardes que se les proporcione el libro por ejemplo que haya ahí tal vez un supervisor para que pueda controlar los espacios y aprovechar al máximo esa institución educativa y lo siguiente sería poseer páginas web para que en esas mismas se almacenen los temas avanzados y que los estudiantes puedan repasar y desarrollar aprendizajes de manera más fluida las páginas web en sí decirlo son muy populares porque diferentes no sé negocios la usan y por qué no usarla también en educación si hay una página web por ejemplo lo que hemos estado usando en esta etapa en que ha habido la pandemia que es Aprendo en Casa que también es una página web y ahí están múltiples documentos pero por qué no hacerlo en cada institución educativa o tal vez a nivel del UGEL la provincia que todos los temas que estamos avanzando que se almacenen ahí para que los estudiantes pues podamos estudiar de forma autónoma y con eso estaré terminando y voy a pasar a mi compañera señores del ministerio profesores a continuación voy a pasar a hacer los procesos primera pregunta para responder a las necesidades y demandas regionales ¿qué aspectos se deben fortalecer o incrementar en la formación de los estudiantes? bueno el primer criterio que tomamos en cuenta es una educación para la unión la hermandad y el diálogo permanente ¿a qué se refiere con una educación de unión o del mandato de diálogo? en muchas instituciones jóvenes estudiantes hemos visto que hay ese cierto desacuerdo en algunas opiniones que ellos tienen ideas que poseen entonces ¿qué podemos hacer para mejorar esto? lo dicen justamente una educación una hermandad una unión que en un colegio imagínense conjuntar todo un colegio conjunto que salga en una masa que tenga una idea un objetivo fortalecer los aspectos sociales y económicos de la localidad para responder las necesidades y demandas regionales es cierto que en el aspecto social hay criterios que tenemos que cumplir criterios que ya sean impuestos por la sociedad fortalecer el ideazgo y el emprendimiento hay jóvenes estudiantes que son muy tímidos pero poseen la capacidad de ser líderes en este caso hay muchos jóvenes por ejemplo en instituciones educativas que se los ve que se encuentran en la parte trasera de las aulas o instituciones educativas pero que poseen una gran aptitud de liderazgo que son capaces de sobrellevar por encima de sus compañeros pero aún así ellos no resaltan por alguna razón no quieren resaltar pero poseen una capacidad de liderazgo implementar el enfoque de competitividad con estímulos el enfoque de competitividad el enfoque de competitividad en muchas instituciones educativas se ha perdido esa chispa ese carisma que se había de la competencia entre estudiantes hace unos años se practicaba lo que era la competencia entre estudiantes cada estudiante demostraba sus capacidades y según eso los estudiantes decidían pues el hecho de él lo hace mejor que yo voy a estudiar voy a agarrar mi libro y yo le voy a ganar en los exámenes se practicaba lo que era la puntuación numérica 13, 14, 15, 17 quien tenía la mejor nota quien la decía yo me recuerdo que en esa época había un joven que sacaba puro 20 y decía como yo no sé yo quiero sacar 20 y una noche me ponía a agarrar mi libro y decía voy a estudiar estudié una semana completa sin dormir y conseguí mis objetivos la competencia que hubo con ese joven que uff nació con inteligencia con la que yo quise poner mi propio emprendimiento comprándome libros yendo a las bibliotecas porque en mi época aunque eso suene un poquito raro en mi época aún no poseía lo que era la tecnología sino por el contrario yo usaba lo que era la biblioteca y me iba a la biblioteca a agarrar mi libro es una que a través de alumnos hemos arrancado páginas de los libros de las bibliotecas ahora debemos fortalecer el servicio de atención hacia los egresados implementando más charlas de motivación o orientación profesional es cierto que si se habla de egresados sabemos que son los jóvenes que han culminado lo que es la educación secundaria pero muchos de estos jóvenes no saben qué hacer después de haber culminado la educación secundaria por el contrario dicen uy qué voy a hacer ahora qué hago postulo no postulo estudio hago mi primera opción hago la segunda opción y no hay un con el cielo no hay alguna manera de informarlos o indicarles o guiarlos para que ellos sepan de cómo actuar después de haber culminado entonces debería implementarse un método en el cual nosotros demos una educación o una enseñanza para que esos jóvenes al culminar y a lo que es la educación básica regular posean conocimiento de lo que es lo que va a pasar cómo es que van a sobrellevar lo que es la vida universitaria o la que se hace después de la culminación de ver que se les facilite a los estudiantes los temas a desarrollar y las actividades que se desarrollan en los colegios para que los estudiantes puedan ir adelantando o como investigación para ello a esto nos referimos nosotros entre una consulta de mis compañeros al temario que tienen los profesores los docentes en muchas instituciones educativas a nivel de TOL pero especialmente en Apurímac no conocen los estudiantes qué es el temario cuestión el temario es algo que ustedes tienen que es una una planificación de lo que van a hacer todo el año ¿cierto? muchos estudiantes no lo saben no lo piden pese a que el temario es algo que se debe facilitar al estudiante ahora yo no y mis compañeros proponiendo esto deberíamos hablar de que la mejor manera de que comencemos una nueva educación una nueva metodología una nueva forma de enseñanza es que los estudiantes se les facilite un temario el temario del docente para que ellos ya posean el conocimiento de lo que se va a avanzar el día de esa clase de tal manera que los chicos se preparan los chicos dicen ya, esto es autocata de fecha y así mucho mejor estaríamos cambiando una nueva manera una nueva forma de que los estudiantes aprendan nuevas cosas que se nos permita a los estudiantes dar nuestra opinión nuestras propias opiniones y los maestros valoren cada una de nuestras participaciones bueno respecto a este tema muchos estudiantes damos opiniones críticas consultivas o críticas destructivas y ahí hay cierta cantidad de profesores pero no podemos especificarlo en todos sino cierta cantidad de profesores que bueno sobreentienden que la creatividad o la respuesta constructiva o destructiva lo toman a mal por ejemplo hay algunos profesores que hay algunos profesores que por ejemplo al recibir una opinión crítica destructiva de un estudiante hacia otro estudiante lo manejan lo manejan de una manera más más ¿cómo decirlo? más drástica más drástica ¿por qué? lo toman como si el estudiante estuviera queriendo opagar la opinión de otro estudiante estuviera queriendo más o menos por así decirlo hacer que no sea tan importante ¿cómo implementar el enfoque del buen vivir desde el círculo para el desarrollo de la identidad regional de los estudiantes? difundir como objetivo de conocimiento el sentido del buen vivir implementar una educación intercultural y la práctica de los saberes ancestrales ok en esta parte hay que revalorar justamente lo que hice allá por favor lo podría subir los saberes ancestrales los saberes ancestrales ¿desde hace cuánto tiempo llevamos aprendiendo saberes ancestrales que son las técnicas que se implementaban en el pasado? nuestros antepasados lo implementaban la manera en cómo se comportaban la tradición cultural uy 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 ¿cuántos de acá sabemos que en otros departamentos por ejemplo tienen una tradición? hablemos Cusco por ejemplo que tiene su fecha especial que es el Intiray uy una tradición bien bonita Apurema tiene también sus tradiciones una tradición bonita por ejemplo las corridas de todos los uff cuántas corridas de todos los casi un toro me cornea y me muero difundir como objetivo del conocimiento ya bueno no estoy leyendo otra vez enfocar el área curricular que es el desarrollo personal cívico ciudadano esta área es muy importante para los estudiantes permitirles el desarrollo cívico ciudadano aprender cosas leyes derechos aprender muy 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 prácticamente es como decirlo aprender cómo sobrellevarse en la sociedad actual cómo convivir con la sociedad que tiene hasta el día de hoy que mantengamos nuestra costumbre y tradiciones tenemos que valorar y recordar que nuestros antepasados siempre desde el aula si es cierto hay costumbres que actualmente en Apurímac se han perdido tradiciones que actualmente ya no existen que han desaparecido ¿por qué? ¿por qué matar la tradición? ¿por qué destruir nuestras costumbres? por el contrario en un colegio hasta la fecha de hoy no he visto que se revaloren las costumbres las costumbres están muertas ningún profesor hasta la fecha que he conocido me ha dicho hijo ven acá vamos a hacer tal cosa reviviendo mi costumbre no me lo han dicho ¿por qué? ¿por qué no revivir nuestras costumbres? ¿por qué no revivir las tradiciones? hay una tradición bien bonita que se implementa a nivel de la nación que es la la fecha donde vamos justamente a hacer la huatia la huatia muchos de los seres conocen que es la huatia ¿no es cierto? la huatia donde vamos a poner tapapita ¿cuántos de ustedes se han dado a investigar un poquito de cómo funciona esto? ¿desde cuándo viene? ¿de qué fecha todavía? ¿desde qué año? ¿desde cuándo? si mi abuelito de mi abuelita de mi abuelito ¿cuándo fue eso? no muchos investigamos no muchos nos profundizamos en nuestra cultura en nuestras tradiciones a veces nos olvidamos a veces nos olvidamos que somos peruanos tenemos regiones somos un país multireverso biopultural tenemos muchas cosas somos ricos uff ¿quién? yo diría si me dieran elegir entre nacer en otro país elegiría elegiría la verdad sinceramente nacer en Perú porque tiene cultura tiene cosa algo que no tiene en otros países nos identificamos con estas danzas las danzas de Apurima hay una que ¿cómo se llama? ay no me acuerdo no me acuerdo la danza pero lo bailan dar charlas y talleres a los estudiantes sobre la importancia de practicar y promover los valores en la institución y en la sociedad ok eso es un tema muy importante porque actualmente los jóvenes es cierto que pues no practican valores no hay valores ¿y qué sirve una persona que posea conocimientos si sus valores no sirven? si es una persona que simplemente se rige bajo lo que es la inteligencia y no bajo lo que es valores humanos hay muchos jóvenes que actualmente por ejemplo justamente hablando de los valores uy se me está complicando ya ahora sí hay muchos jóvenes perdón hay muchos jóvenes que actualmente si hablamos de valores no poseen valores puesto que en casa no se los inculca ahora esto podemos implementar prácticas de algunos docentes tal vez que quieran participar o si no un especialista en este tema ¿para qué? para que puedan enseñarle prácticas de cómo comportarse nuevas maneras de convivir por ejemplo a ver hay algunos colegios no espero que no quiero que me digan los profesores que los estudiantes son muy pedantes con los profesores hay alguno al menos un estudiante que se comporta de la peor manera como que no hay un respeto hacia la persona eso justamente tiene que ver mucho con el valor humano porque el valor humano no solamente es tener respeto a una persona sino quererte a ti mismo amarte a ti mismo ¿de qué manera te amas a ti mismo? respetando a otras personas incluyéndote maneras de ¿cómo decirlo? de convivencia como no lo sé qué aprendizajes deberían tener los estudiantes para aprovechar los recursos naturales de la región de manera sostenible aprender una cultura de conciencia ambiental cuidar los recursos y cuidar los alumnos adecuados ok en ese aspecto estamos hablando de lo que ya tendría a ser economía o lo que nosotros poseemos en este país en nuestro país o especialmente a Corima lo que poseemos es la gastronomía y textilería construir planes de acción para el mejoramiento de uso de recursos naturales ok en este tema espero y creo me imagino que hay algunos docentes que ya han estado hablando con sus estudiantes sobre el tema de lo que es justamente planear una acción positiva para su localidad ¿me equivoco profesores? profes me equivoco algunos ya han hablado con sus estudiantes y les dijeron hay que hacer este plan para promover aquello o de repente hacer un emprendimiento de manera que esto utiliza lo que es la naturaleza si lo hicieron que chévere estos profesores me caen bien conocimientos sobre los recursos naturales que existen en su localidad y de esta manera creando emprendimientos ok justamente acá estaba lo que estaba queriendo hablar sobre crear emprendimientos por ejemplo en la región de Apurima se ha desarrollado un emprendimiento en institución educativa específicamente de Fuera Bamba en la cual se ha utilizado un animalito chiquito un insecto llamado chesca pero lo conocen como chapulín que han hecho los estudiantes para hacer este proyecto de emprendimiento usando lo que poseen en su localidad lo que hicieron fue crear como decirlo alimentos porque estos animalitos habían sido ricos en hierro y yo ni siquiera sabía wow crearon el emprendimiento a base de que de que estos animalitos lo podían implementar para que para que a raíz de que querían hacer ellos querían curar la neña no al cien por ciento pero querían hacer el intento de curar la neña de una manera natural usando sus implementos de su localidad las cosas que hay en su localidad y eso es un desarrollo wow de un pequeño ay que chévere bueno a ver conocimiento no 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 a ver conocimiento sobre los recursos naturales que existen en su localidad y de esta manera ellos crearán emprendimientos con la ayuda de motivaciones de especialistas que ayuden a aprovechar de mejor manera los recursos de la autoridad justamente en eso lo dicen con el uso de especialistas pero que mejor especialista que un docente que está preparado para enseñar que está dispuesto a dar uña y mugre por sus estudiantes yo sé que muchos estudiantes estudiantes acá de la institución educativa de Aracate de Cabo o de otras localidades no toman en cuenta que los docentes sacrifican sus vidas al venir a diferentes lugares sacrifican su tiempo y yo entiendo que muchos profesores se sienten orgullosos con que un estudiante pase con entender todo lo que se ha hecho o uno ya se ya han hecho mucho ya han cambiado muchas cosas entonces yo creo que mejor que un especialista es un docente un docente que te enseña un docente que te híbe un docente que esté para ti aprendizaje 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 de los saberes ancestrales como los oficios y artesanías generadas de los PMF bioguertos huertos familiares así como el respeto de la tierra los saberes ancestrales eso sí está bien interesante por ejemplo acá el uso de la textelería hasta hace unos años bueno no sabría especificar qué años se hacía la tradición en lo que es Comunidad Tarpurima de la elaboración de ropas ropa típica pero esta ropa típica no era elaborada por otras personas sino específicamente por los artesanos de su familia por ejemplo este sombrero así como lo ven es una tradición ancestral del lugar de donde yo provengo la provincia de Cotabamba a Cotabamba este sombrero hasta hace unos años era elaborado por los padres de familia y así tradicionalmente entre los años actualmente se ha perdido esa costumbre central y es elaborada por personas especializadas o sea en propias palabras das tu plata y que te lo hagan me pongo cuya me voy a poner me veo guapo bien ahora huertos y así justamente hablando de los huertos y las tierras en muchos colegios y profesores les puedo preguntar si en algún colegio tal vez no se encuentre lo que es el planteo de los bioguertos hay algún colegio de repente no todos lo tienen el bioguerto si no si todos todos pues en el bioguerto hasta la ficha tal que cosas es lo que han plantado ahorita que tienen cultivado en sus bioguertos verduras pero que verduras lechuga choclita por ahí no hay choclo papa si hay papa ahí hay papa donde hay cebolla no hay cebolla ah la me oye chico lo que me encanta la cebolla a mi bien ahora como último también tenemos lo que es fortalecer conocimiento en la química la biología y la geografía químico ¿con qué se refiere? a la metalurgia ¿qué se refiere con metalurgia? hablamos justamente de los componentes químicos que tenemos en nuestras minas que existe el oro el níquel todo eso saber el conocimiento de qué es lo que pasa en nuestra mente y justamente la química tiene que intervenir con la geografía ¿por qué? a la hora de abrir una mina por ejemplo hay gases tóxicos que se expulsan a la hora de lavar los minerales también estamos asociando el agua y en el aspecto geográfico eso lo afecta ahora en la biología justamente también eso tiene una afección de hecho que las plantas a la hora de recibir esas toxinas mueren la tierra se vuelve infarta en cómo es la minería el aire contaminado no solamente le afecta a las plantas a nuestro ecosistema a la fauna nos afecta a nosotros mismos ¿qué pasa con eso? muchos estudiantes actualmente no se han puesto a pensar en qué es lo que puede pasar si a futuro siguen matando sus tierras en la comedia de Pradamba las tierras están muertas infértiles no sirven para casi nada por culpa de la minería justamente la tala de árboles por ejemplo no sé si acá se presenta la tala ilegal de árboles nuestros crumbones que son los árboles gracias a ellos respiramos justamente están muriendo están muriendo ahorita y si ellos mueren tú te mueres porque sin ellos tú no vives sin ellos no hay esa fotosíntesis que existe que nos enseña justamente en el área de aceite ahora justamente como jóvenes debemos incentivar a nuestros compañeros a la autonomía en el aprendizaje es cierto somos jóvenes todavía tenemos una vida por delante no estoy cochizo tengo 70 y tantos años tengo 17 ay no no tengo 17 ah no si tengo si tengo y justamente lo dice como compañeros debemos hacer que ellos empiecen a crear porque el profesor puede poner todos los tipos de etnias todos los tipos de maneras todas las tics que tú quieras o todas las tobes pero es necesario que como compañeros necesitamos enfocar rescatar a los que por así decirlo se están queriendo desviar reincultarlos reintegrarlos al grupo meterlos hay estudiantes dice hoy un estudiante ya no quiere porque dice que su papá tiene que trabajar bien compañero ven acá yo te tengo acá una propuesta yo te ayudo a aprender yo te ayudo a enseñar yo te voy a enseñar si tu papá no quieres que estudies ven yo te voy a traer mis libros yo te voy a llevar todas las tareas y así aprendes porque justamente en la época de la virtualidad muchos estudiantes han decidido el hecho de ya no estudiar han renunciado al estudio y se ha visto una afección ahora que estamos regresando a la presencial muchos profesores no me van a mentir por favor se han dado cuenta que sus estudiantes no poseen los conocimientos que hasta hace unos años se aprendían se han quedado trabados estancados en un solo lugar porque justamente no hay una comunicación entre docentes presenciales más prácticos algo más didáctico bueno no hay mucho más pero en otra oportunidad de repente podemos compartir más compañeros por favor hemos agradecido que ustedes tanto papás vamos a agregar algo bueno con todo este lo último que se nos ha mencionado por el compañero es que no hay una manera compleja o molesta de aprender solo hay que dar una vuelta como dice una vuelta de 360 grados y hay que buscar una nueva perspectiva para poder seguir aprendiendo esto vendría siendo todo por nuestro apoyo gracias ha sido una participación bien nutrida de nuestros estudiantes son jóvenes de hoy y que en verdad hemos escuchado de su talento de sus habilidades pero sin embargo no sabemos de qué a qué provincias representan y quisiéramos saber realmente uno por uno y para que realmente también ellos se puedan sentir y porque esto sea un motivo de que ellos se reconozcan se identifiquen entre ellos y que mañana cuando ellos sean como nosotros digan aquella vez aportamos algo y en todo caso vamos a esperar que se presente bueno no importa al final vamos a resalcir nuestro error bueno al final muy buenas tardes con todos mi nombre es Neiza Vargas Mamal y yo vengo de la UFEL de Andahuaylas mi institución educativa se encuentra en la provincia de Andahuaylas distrito de Talavera gracias muy buenas tardes con todos estimados maestros y maestras yo soy de Uripa mi nombre es Lineri Lancho Peña soy de la UFEL de Chincheros en la parte de Andahuayo específicamente en Chincheros gracias buenas tardes con todos yo me llamo Ronald Seguil Sánchez Soria vengo representando a la institución educativa de San Francisco Solano que se ubica en la provincia de Abancay en el distrito de Tampurco muy buenas tardes mi nombre es Bruno Gabriel Gutiérrez Laurel vengo de la institución educativa de Fuera Bamba en la provincia de Chahuahuacho no, distrito de Chahuahuacho provincia de Cotabamba despertame con vos sí, buenas tardes con todos presentes mi nombre es Marlemi Cruz Pichincha y soy del colegio Ricardo Palma del distrito de Paco Amba muy buenas tardes yo soy Macius Kevin Basilio Vera vengo de la provincia de Andamba distrito de Andamba ubicada en el distrito mi colegio girando contra el astrofí perdón no, no, no gracias buenas tardes con todos mi nombre es mi ley de Juan Campuero vengo de la institución educativa José María Viedas del distrito de Cotaruzi provincia de Aymaraes y bueno nada muchas gracias muy amable a nuestros jóvenes estudiantes estudiantes bueno así fuimos también antes eso es lindo recordar bueno seguidamente tenemos la misa número 2 que aún todavía estaba pendiente de especialistas y el representante está ya listo y presto para poder socializar lo que han ido trabajando estamos